Doctora María del Carmen Ramírez, Directora de la Carrera de Comunicación Social, Andrés Delgado, Coordinador del Movimiento Saigas en Ecuador, docentes, queridos estudiantes, señoras y señores. El rol más importante de la universidad es de educar y preparar al individuo para que éste sea capaz de generar conocimiento y aportar con soluciones y propuestas que ayuden a forjar un futuro mejor para toda la sociedad. En este sentido, la universidad debe proporcionar los espacios y los medios que rehabilicen la gestación y la distribución de nuevas propuestas y modelos que hagan frente a los problemas que aquejan a la sociedad actual. La Universidad Politérica Salesiana, a través del apoyo de la Carrera de Comunicación Social y el Movimiento Saigas en el Capítulo Ecuador, están ayudando a que se cumpla con este objetivo. Un objetivo tan importante como es el de proveer de los espacios para el diálogo e incentivar el debate sobre propuestas visionarias de índole científica y social. Como coordinador académico del Centro de Información Multimedial, me es grato poder dar la bienvenida y agradecer a los representantes del Movimiento Saigas en el Capítulo Ecuador por organizar este foro de aprendizaje y de distribución con el fin de celebrar el Día Saigas en nuestro país. Finalmente les agradezco a todos los presentes por su asistencia y les invito a reflexionar y a anotar todas las preguntas que tengan sobre todo el material que está a punto de ver, que a mi punto de ver es un material que vale mucho la pena. Todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer al final de las conferencias y videos y les invito a que haya esta discusión sobre temas tan importantes como este. Sin más, doy la palabra a Andrés Delgado, coordinador de Movimiento Saigas en el Capítulo Ecuador. Un aplauso. Gracias. Entonces, saludos, buenas tardes, buenos días a parte de todos los que estamos haciendo este evento. Espero un abrazo, yo sé que ustedes saben que son muy desconocidos, a lo mejor piensan que esto no va a ser tan divertido como va a ser cualquier otra cosa, pero espero que sea una sorpresa grata tanto para ustedes como para nosotros. Antes de empezar a hablar del tema en sí, lo que yo quisiera es contarles una historia. Esta historia es un poco conocida, ya sin el filtro. Pero quiero contarles esta historia de dos personas que termina siendo una historia parecida a la nuestra. ¿Ya? Esta historia es de dos personas. La primera de estas personas, yo les he observado como el hombre desconocido, Washington D.C. Esta persona se colocó en el metro de Washington durante seis horas, creo que fueron, no, por cinco minutos, y trató seis piezas de la... Las piezas fueron una de las más difíciles de tocar. Se estima que mil cien personas le dieron su actuación, pero nadie le dio más de tres minutos de acción. Al final del día esta persona se fue a su casa... Al final del día esta persona se fue a su casa, creo que con algo parecido a 32 dólares, nadie le aplaudió, y bueno, eso fue el día de esta persona del desconocido, en el metro de Washington. Esta otra persona que ustedes ven ahí en la imagen es de Joshua Bell. Él en días pasados se presentó en Europa, en Alemania, en España. Se prepara por una ciudad de conciertos en Nueva York, en Los Ángeles. El próximo después de estos días va a ser en Londres. En Londres ya están atentadas relojadas, y él ha asegurado 30 mil dólares, pero todavía no se ha presentado. El hecho aquí es que esta persona, el desconocido de Nueva York, como yo le he puesto, y Joshua Bell, son las mismas personas. El violín que ustedes ven ahí costó 3.5 millones de dólares. Bueno, y esta es una historia real, que fue parte de un experimento social del Washington Post, sobre percepción y prioridades de la gente, y lo que demostró, o la premisa que teníamos menos veces, en un entorno común como este, estamos en este momento, aún no hay en apropiado, percibimos realmente la belleza, nos detenemos a apreciar la belleza, reconocemos algo excepcional en un momento inesperado, y las conclusiones de las que llegaron obviamente porque no. Y es por eso que yo he querido contarles esta historia, con la esperanza de que eso no nos paseó. Bueno, contándoles un poco, el CIDI, para quienes no lo saben, es un esfuerzo internacional que hacen cientos de voluntarios, por no decir miles de voluntarios, alrededor de todo el mundo, para que ustedes escuchen cosas que no van a escuchar en ningún otro lado, simplemente porque no las pasan, porque no es conveniente, porque son ignoradas, no las sabemos. Entonces, este año hemos estado presentes en más de 45 países, no tenemos financiamiento en el mundo, no tenemos recursos para los que nos brinda la gente, que traer fuerzas a la vida. Entonces, el CIDI no es nada más que algo excepcional en un momento inesperado, a lo mejor en un momento inapropiado, pero quería decirles de esto, porque lo que estamos haciendo nosotros es tratar de entender los problemas sociales de una manera tan clara y tan profunda, que las respuestas a la depresión, a la guerra, a la pobreza, se vuelvan enemigos. Y con esto, en un momento, les doy la bienvenida. Así de hecho. Bueno, ahora, el que vamos a tener en el programa es a Maldon Ortiz. Maldon es ingeniero mecánico, él obtuvo su maestría en marketing, ha estudiado por cinco años la cuestión del sistema monetario y el movimiento de monedas complementarias. La parte especial que quiero que nos enfoquemos aquí es en entender cómo funciona esto de sistema monetario, que es como una sangre que está todos los días corriendo en la sociedad, o sea, es el alimento de la sociedad, pero que muy poco se pone a entenderlo. Entonces, Maldon es además el administrador del programa Rodríguez No es Posible, es el fundador de la cooperativa La Victoria, que simula un modelo de Jackman. Jackman es uno de los aspectos que nos hubiera intereses, y es diferente, pero a veces vas a explicarlo. Bueno, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al tercer rato de ahí. A mí me toca hablar sobre algo que hacemos todos los días, pero que no nos detenemos. A ver qué hay debajo de un sistema donde que todos los días luchamos, nos peleamos por conseguir, digamos, el pan de cada día. Hay una metáfora que dice, el último en entender la naturaleza del agua es un pez. ¿No pasa lo mismo a los humanos con el dinero? Hablar del dinero es prácticamente humilde. Lo curioso es que, como les decía al principio, amanecemos y anochecemos involucrados de alguna manera en el dinero. ¿Cierto? ¿Hay algún problema con el dinero? ¿O creemos que es algo neutral? ¿Algo que no su diseño, su forma, la forma como se crea, no influye en nuestras vidas? Pues el Fondo de Estado Internacional ha identificado desde 1960, 145 quiebras bancarias, 204 colapsos noietarios, entre ellos desde el Bieloros Sur. 74 crisis de deuda soberana. Hoy estamos la más popular en estos días, desde la de Grecia. Esto es alguna evidencia de que hay problemas estructurales. Todos estos problemas. El arquitecto del Evo, Bernal Vitae, en su libro dice, el dinero es mágico. Los que trabajan en el banco central son malos. Al igual que todos los malos prefieren no revelar su futuro. ¿Qué encierra, qué misterio encierra el dinero? Pues en estos cortos minutos voy a tratar de explicarles cuáles son los trucos que el sistema bancario encierra y cómo nos afecta a nosotros como sociedad y qué es lo que debemos hacer para tratar de cambiar esa situación. Digamos que nuestro presidente Rafael Correa dice que odia la autorización. El día de hoy toma la decisión de salirse del todo. Entonces, como economista tiene que recurrir a lo que se llama a la teoría moderna del dinero. Que es la teoría con la que todos los países del mundo crean actualmente el dinero. El procedimiento, la receta con la que los países crean el dinero. Entonces, el gobierno, señor Correa, decide imprimir 100 dólares. Los primeros 100 dólares que van a entrar, los primeros 100 sucres, o nuevos sucres, van a entrar en el gobierno. Entonces, la red Correa llama al Banco Central y le dice le doy la orden de que imprima 100 dólares. ¿Quién sucre? Una vez que el Banco Central va, entra a su computador, da la orden a la impresora y la impresora sale 100 nuevos sucres. Todo economista sabe que esos 100 nuevos sucres, para que entre en la economía, no puede entrar haciendo un puente, haciendo una carretera o haciendo un escuelo. Ellos saben, los economistas saben que eso es 100% inflacional. Se crea viqueza de ganar. Entonces, la teoría moderna del dinero dice que tienes que llamar a un banco, a un banco privado. Entonces, esos 100 dólares, el Banco Central le llama hoy el Tidel, pibitos, necesitamos ingresar esos 100 nuevos sucres. Así que, te pedimos tu ayuda. Entonces, el Banco Central, ¿cómo es? El Banco de Pichincha, a través de Vegas, pone a disposición del público esos 100 nuevos sucres, a través de qué? De un crédito, ¿cierto? Ofrece un crédito al público. Entonces, Juan, me moló un nombre, Juan se acerca al Banco y le dice, ok, dame tu oferta, necesito los 100 nuevos sucres. En este caso, el Banco, el Banco no le va a dar los 100 nuevos sucres. ¿Por qué? Porque, según la normativa legal, tanto en Ecuador como en cualquier parte del mundo, el Banco debe tener en su caja un coeficiente. Muchos le llamamos el coeficiente de reserva fraccionaria, otros le llamamos el encaje bancario. En el caso del Ecuador, está alrededor del 10%, entonces, para el público tiene disponible 90 nuevos sucres. Y esos nuevos sucres, la Juan, 90, ¿cierto? Entonces, Juan empieza, este, empieza a hacer circular el dinero. ¿Cómo lo hace? Juan es un fabricante de calzado y recurre a Carla, que está dedicada a la fabricación de cueros, al tratamiento de los cueros, y le paga esos 90 sucres. nuevos sucres por ese servicio, por ese producto. ¿Ok? A partir de ahí, Carla sigue este proceso de coordinación social, en donde Carla va donde el ganadero a comprarle las vacas para poder procesar sus cueros, el ganadero sigue este proceso de coordinación social, en donde compra los fertilizantes, nuevos alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacer largo el asunto, nos detenemos sin Carla y decimos que Carla en algún momento de esta cadena, ¿qué hace con los 90 autos? ¿Qué hacen ustedes cuando alguien les paga por algo que vendieron, por un vehículo que vendieron? Porque eso es el dinero y vuelven a depositar en el banco. Eso hace Carla. ¿Cierto? Carla mete de nuevo en el banco de Pichincha estos 90 nuevos sucres y el banco de Pichincha receta estos 90 nuevos sucres y por la normativa legal que habíamos hablado, retiene 10% del coeficiente de caja o de caja bancaria y tiene disponible en este caso 81 dólares, 81 nuevos sucres para un nuevo crédito. Vamos hasta ahí. Luego, nuevamente empieza este ciclo que empezamos al principio, Carlos le paga a María por sus servicios, María vuelve a depositar esos 81 sucres, el banco con los 81 sucres retiene el 10%, le da un nuevo crédito a Coatina, Coatina paga el 3% y así sigue una cadena. Nos detenemos hasta aquí porque el proceso es bastante largo y complejo. Nos detenemos hasta aquí. Vamos a pensar ¿cuánto ha prestado el banco? El banco ha prestado solo en estos tres pasos ha prestado 243 nuevos sucres y Carla, María y la 3% en sus cuentas bancarias tienen 243 nuevos sucres? La pregunta es que su producción ustedes deben estarse haciendo ahora. Si el banco creó 100, ¿por qué tenemos 243? Esa es una parte del truco que utiliza el sistema que hoy nos viene. Como el canque bancario ya ha sido todos los procesos con un canque bancario del 10%, el banco central en el momento que imprime 100, los bancos privados, la banca privada o la banca pública que en Ecuador también está dando créditos sumados va a restar un total de 900 dólares. Si ustedes hacen este calco en una hoja de Excel se van a dar cuenta. Y si el canque bancario lo mueven al 20% o lo mueven al 5%, van a ver hasta cuánto un banco privado puede crear dinero. de la NAPA. Entonces, les hago otra pregunta. ¿Qué pasa si Carla, María, Andrés que tienen con todo el derecho de decir mi dinero, es mi dinero, no tengo mi cuenta bancaria, en un momento dado, en un día X a una hora determinada decide ir al banco y retirar todo eso. Todo eso es el dinero que es suyo. ¿Qué cree que va a pasar? El banco no va a poder devolver ese dinero porque sencillamente no existe. Nunca fue creado. Por lo menos físicamente. El banco solo tiene 100 que lo pudo recuperar con el dictante bancario. concluyente. Conclusiones hasta aquí del sistema monetario que se le conoce como charcalista porque está basado en la carta o en la constitución. Es un dinero que se crea a través del Estado. como conclusión tenemos que el dinero es creado en su mayoría por los bancos privados. Muchas personas yo hace 5 años cuando empecé a estudiar el sistema monetario yo pensaba que el dinero en este caso el dólar era creado porque los gringos tienen un galpón lleno de oro y por eso van y imprimen sus dólares y están despedados por ese oro. Con sorpresa que cuando empecé como les decía este estudio me empecé a tener más dudas cada vez había más dudas porque es prácticamente una ruptura de un parámetro. Segundo el dinero que ustedes se pueden dar a la final entero. Si todos pagaran por nuestras deudas no había dinero. Alza la mano quien no está empezando. Todo es de los deudas. Lo triste es que por el sistema nadie va a poder pagar las deudas. Como vemos visto el dinero que circula en la economía es virtual. Calculan que el 97% del dinero es virtual. El 3% es el único que existe en el constante y sonar. Por último la conclusión que el sistema monetario es sistemáticamente pilestado. Como les decía si todos vamos a retirar nuestro dinero el banco no va a poder responder. Hasta aquí todo bien. Y es de serio. Hasta aquí está todo bien. y esta es una reflexión que yo me he hecho siempre porque la gente del movimiento de monedas complementarias en el mundo cree que el sistema de reserva fraccionaria que es como se le conoce es el problema de todo el sistema monetario. Pero no es así. si el sistema fraccionaria fraccionara bien el gobierno imprimiría sus cien a través del banco central el banco privado por eso siempre está la fábrica de calzado que tiene su nombre la fábrica de calzado le cubre a la confiduría la confiduría al ganadero el ganadero le cubre a la fábrica de alimentos la fábrica de alimentos le cubre al agricultor el agricultor va a su almacén y la almacén necesita zapatos para sus trabajadores por eso digo está todo bien lo único que el único problema es que no puede ir a la tirada al mismo tiempo en nuestra media pero el problema el problema va mucho más allá la fábrica de calzado paga el banco a la cuenta de pichichas su préstamo y el banco de pichichas le devuelve al banco central lo que le había dado el préstamo cuando regresa el dólar el nuevo le regresa al banco central se le conoce como redención es una palabra técnica que posteriormente le vamos a utilizar no se olvide el banco central crea un dólar entra a la economía cumple su objetivo social y al regreso se redime llega regresa de nuevo al banco central ese es en teoría lo que dice lo que dice la teoría de dinero moderno y está todo bien pero aquí viene el precio el problema es que el banco de pichichas cuando le da un préstamo de 100 le dice ok al cabo de un año le vas a pagar los 100 más una tasa de interés aquí viene aquí viene entonces la fábrica de calzado va tomando 100 va la continuidad la cantidad de ganadero la fábrica de alimentos de la agricultura de la almacén y la almacén con brazos los zapatos pero cuando va cuando va al banco privado ¿cierto? al banco de pichichas le dice te voy a pagar los 100 pero el banco de pichichas dice y no tienes que pagar si es que la tasa de interés es de 10% oye 16% entonces el banco le va a decir tú no puedes pagar el precio posiblemente te embarque entonces el banco privado a la final tampoco puede devolver al banco central y por ende el gobierno va a estar no tan feliz facilito ¿entendés? creo sí pero ¿por qué los economistas no se dan cuenta de esto? de que los 10 dólares no pueden ser regresados los empresas no pueden ser regresados porque hay 10 dólares que no existen ¿por qué? ¿por qué no son 6 actores? somos millones somos millones de actores son millones de dólares y es un sistema arcano que se desarrolló se implementó en el siglo XVIII a través del banco de la guerra entonces ha pasado tantas generaciones que no nos damos cuenta y se ha convertido en un paradigma miren millones de actores millones de prestas entonces no nos podemos dar cuenta porque no lo hacemos tan sencillo como en la diapositiva eso es lo que acabamos de ver es el primer problema del sistema monetario vamos con el segundo si las deudas no son canceladas los bancos cierran y el sistema colapsa ¿qué hace? como les decía los economistas y los gobiernos no se dan cuenta del problema ¿qué hace para solucionar un problema? como las deudas no son canceladas en la economía macroeconómicamente dicen que hay deflación las deudas no están siendo pagadas hay mucha cartera ¿qué es lo que hace el gobierno para solucionar el problema? ¿qué cree que hace? al siguiente año como ve que hay un hueco de 10 dólares al siguiente año lo mete el problema es que lo mete de la misma manera que lo metió al principio ¿ok? entonces a la final conforme pasa el tiempo la base monetaria sigue creciendo llenando el hueco que el sistema va dejando a la final como les decía hay más deudas que dinero creado ¿ok? el problema el segundo problema a la final lo conocemos como inflación la conclusión es que la inflación y la pérdida del poder al objetivo es inevitable aquí muchos economistas se pelean con sus ideologías tanto de derecha e izquierda y dicen el gobierno pervierte el dinero pero como acabamos de ver eso no es cuestión de ideología ni de un modelo económico la inflación es inevitable porque si no el sistema colapse inmediatamente ¿ok? este es un gráfico del dólar desde 1971 hasta el 2009 la línea roja representa el aumento de la masa monetaria y el dólar y el dólar cortado es una línea que representa la disminución del poder adquisitivo en 1971 con 100 dólares podría comprarme 100 panes y hoy en el 2009 nosotros con ese mismo dinero nosotros podemos comprarme 20 panes segundo problema tercer problema la tasa de interés de la inflación marca el crecimiento que requiere la economía para que el sistema pueda mantenerse en el colapso el problema de eso es que ese llenado de hueco que hace cada año los gobiernos produce un crecimiento exponencial de la masa monetaria mientras la naturaleza y nosotros crecemos naturalmente ahí va la línea esa es una línea que científicamente es el resultado de estudios de cómo crece la naturaleza ¿cierto? y la masa monetaria al contrario crece exponencialmente y hasta la infinita ¿cuál es el problema del crecimiento exponencial? en el gráfico de arriba tenemos la base monetaria de azúcar este es un gráfico exponencial el problema es que un colapso de la moneda es probable o por el paso el tiempo el gráfico llega hasta el final cuando ya el azúcar tiene colapso abajo tenemos la base monetaria de los Estados Unidos cualquiera puede verificar estos datos yo los saqué de los datos del Banco Central y de la Reserva Federal si pueden ver los dos datos se parecen son iguales exponencial si ustedes grafican una curva exponencial este es el resultado el problema como les decía el problema es que las crisis a la final son inevitables por cómo está constituido el sistema y el colapso de la moneda un peligro la sema el sol sufre y el dólar no se sabe qué vaya a pasar en los próximos tres años el cuarto problema es la desigualdad he escuchado muchos economistas que dicen que la desigualdad es saludable será después vamos a ver una conferencia sobre la desigualdad en el que va donde se demuestra que no es para nada saludable para una sociedad ¿cómo se produce la desigualdad con este sistema monetario? en la primera columna que ustedes pueden ver yo soy un adorista tengo mil dólares y los pocos los pongo del banco el banco ¿cuánto me paga de mis ahorros? 3% ¿cierto? al cabo de 30 años el banco si yo no retiro esos fondos al cabo de 30 años me va a pagar bueno será no se ve lo que más está cortado ¿cuánto? será unos 2 mil dólares que voy a recibir al cabo de 30 años si no saco esos mil dólares que me ahorro pero el banco y el inversionista a la final no cobra el 3% cobra el 16% no ha al cabo de 30 años si ustedes grafican el INEXIT el banco va a obtener no sé si puede la cantidad va a producir aproximadamente 86 mil dólares ¿ok? o sea con mis mil dólares que al final de los 30 años me dio dos mil el banco al 16% con este crecimiento exponencial no puede puede llegar a obtener 86 mil dólares ¿de dónde lo saca? del resto de la del resto de la sociedad un deudor la niña verde de ahí se va a sacar todo ese accidente eso produce desigualdad desigualdad porque las personas que tienen la capacidad de cobrar intereses van a concentrar la mayor parte de la riqueza digamos como ciudades de un país como Ecuador ciudades como Guayaquil van a concentrar la riqueza Cuenca el banco y va a haber zonas como el CINICA o va a haber gente que no puede acceder al sistema que necesariamente se convertirá en un delincuente todos los problemas sociales a la final como estamos viendo es producto del sistema Richard Wickey es una es inglés es una evidencia en lo que desigualdad ha hecho muchos estudios e investigaciones él dice que las sociedades que toleran las injusticias de la gran desigualdad debitan en este sufrirán consecuencias sociales serán más hostiles y violentas reconocidos por su hostilidad más que por la hospitalidad la conclusión del sistema monetario facilita la desigualdad se convierte en el enemigo número uno de la cohesión social y de capital social hemos visto cuatro problemas vamos por el quinto problema y creo que este es el más crítico desde el punto de vista se recuerdan este gráfico en donde el que recibía el préstamo de 100 dólares no podía pagar sabemos que no hay una sola fábrica de calzado hay dos por mil estas dos fábricas de calzado si no pagan sus préstamos hay un miedo horroroso a que me embarguen mi empresa entonces como no puedo pagar los 100 de donde los 10 faltantes tengo que quitarle al vecino este es el nacimiento de la competencia el detrimento a la final a la final a la final esos 10 faltantes el interés en un préstamo es el capital de otra persona a la final el sistema monetario actual hace que los participantes inicien una lucha entre nosotros mismos y empecemos a competir en detenimiento de la cooperación natural somos competitivos o somos cooperativos hay suficiente evidencia actualmente en que no somos primariamente competitivos las competencias solo nacen cuando hay escasez primariamente somos cooperativos entonces a la final todos sin excepción estamos jugando un juego este clásico juego que parece en las fiestas de infancia estamos jugando el juego de la silla el baile de la silla el sistema nos pone dos sillas pero habemos tres participantes todos estamos metidos en ese juego alguien tiene que perder esto es todo lo que encierra el sistema monetario actual la pregunta es ¿podemos hacer algo? ¿hay alguna solución al sistema monetario? el movimiento secais ha planteado algunas soluciones muy importantes pero también hay otras hay otras soluciones Margaret es alemana lleva estudiando el sistema monetario ya casi 20 años dice estamos en una prisión mental porque asumimos que el sistema monetario vigente es el único posible no podemos salirnos de este paradigma la buena noticia es que alrededor del mundo alrededor del mundo hay gente que está rompiendo el sistema monetario desde el corazón el periódico que ustedes ven es iniciativas monetarias alternativas sin interés sin tasas de interés en una docena de países yo siento el orgullo de decir que Ecuador ya está en ese mapa ustedes han de haber escuchado sobre Nudis en cuenta es parte de esa iniciativa de romper el sistema monetario que nos dice ¿qué es una moneda complementaria? una moneda complementaria es un acuerdo dentro de la comunidad para aceptar como medio de pago una moneda que no es la moneda de poxoso a la cabeza en el mundo está Inglaterra Japón Alemania Suiza tienen varias iniciativas de monedas alternativas como les decía corrigiendo todos los problemas que hemos visto del sistema monetario y Ecuador ha lanzado el UDIS con ciertos problemas pero lo está haciendo a través de la fundación las monedas complementarias son de varios tipos hay varios tipos para diferentes necesidades hay bancos de tiempo hay sistemas contables por la premura del tiempo vamos a pasar a dar una revista a King Gaura es una moneda que circula en Alemania en una ciudad llamada Prius es parte de una fundación que se llama la fundación Regio GER ¿cuáles son las características de esta moneda? es oxidable tiene un 2% de oxidación cada 3 meses es de paridad de 1 a 1 que me veo cada 3 años y da un progédito sin interés la palabra oxidable va a provocar muchas ideas la oxidación es una idea planteada hace 100 años por un alemán argentino llamado Silvio Gesser él escribió un libro que se llama El orden económico natural donde planteó una solución al sistema monetario hace 100 años ¿en qué consiste el dinero oxidable o el dinero que se envía? El dinero se emite y tiene en este caso tiene 12 casilleros un casillero por cada mes cuando llega el mes el dinero el billete pierde validez para que vuelva a poder circular tiene que pegarse en un estampillo en un estampillo en este caso desde el 1% a eso es lo que se llamó la oxidación ¿por qué concepto de oxidación? que se dijo debemos darle el dinero en lugar que le corresponde no puede estar encima de la riqueza si una manzana se pudre ¿por qué el dinero no tiene que hacer lo mismo? si un neumático se desgasta ¿por qué el dinero no tiene que tener el mismo comportamiento? si la ropa pasa de moda ¿el dinero por qué? ¿por qué no tiene no puede tener ese comportamiento? entonces Gesser planteó que el dinero tiene que oxidarse o tiene que perder valor el billete tiene que perder valor cada mes a la final este porcentaje de oxidación se convierte en un interés negativo y es una garantía para poder circular la primera vez que se utilizó esto este dinero fue en 1930 en plena gran depresión en una ciudad en Austria y al cabo de 6 meses de usar este dinero el desempleo se redujo en un 30% el banco el banco central de Austria no le gustó esta idea y lo prohibió una de las cosas que ha logrado el pingawa es que a diferencia del euro el pingawa circula 3 veces más rápido ¿cierto? ustedes imagínense 100 dólares circulando entre cada uno de ustedes y llega a donde mi que yo soy el que le he emitido pero el pingawa lo hace 3 veces en un mismo periodo de tiempo habrá pasado por sus manos 3 veces en solo 100 dólares los logros que han obtenido y que están obteniendo en Alemania en esta ciudad es que hay democracia real para toda la ciudad y para sus individuos ellos toman las decisiones de la emisión han logrado solidaridad el trabajo mal acumulado y de manera cooperativa entre todos los habitantes y el empleo se sostiene y con gente comprometida con su trabajo hacen lo que les gusta una gran diferencia que el sistema monetario actual no nos por último y para terminar una reflexión hay políticos de izquierda y hay políticos de derecha con modelos económicos vuelos pero como hemos visto haga lo que haga nada cambia hasta que el sistema monetario sea cambiado y con ejemplos como el Kingawa lo que puedo decirles es que el futuro no está en esperar al gobierno que haga un cambio del sistema monetario nosotros podemos hacer ese cambio eso es agradecemos a Marlo Martí por la participación que nos ha dado por el tiempo que nos ha brindado para poder entender un poquito como función el sistema monetario en Ecuador y en el mundo ahora vamos a tener la participación de Nadiema Enrique vamos al quinto punto que vamos a conversar con el señor David Revelo él es egresado de la Secretaría de Ingeniería del Sistema de la Este participa en el movimiento SAIGAES desde hace más de un año que hoy nos hablará sobre el impacto de la desigualdad en las sociedades mi nombre es David Revelo soy miembro del movimiento SAIGAES y me gustaría hablarles hoy un poco del impacto de la desigualdad sobre la sociedad creo que a todos nos ha pasado ¿verdad? bueno aunque no nos haya pasado creo que no es muy difícil darse cuenta de que puede terminar en esto o en el peor de los casos en esto la verdad es que para la mayoría de las personas no es difícil darse cuenta de que la desigualdad siempre trae problemas siempre trae conflictos entre nosotros peleas pero hay dos personas dos ingleses que dedicaron mucho tiempo a estudiar esto de una manera mucho más formal y llevaron un poco más allá de lo que hacemos nosotros ahorita que es un poder Richard Wilkinson y Kate Pickett dedicaron más de 15 años de su vida a estudiar cómo la desigualdad impacta lo social su trabajo se llama Espíritu de la vida pero ¿quiénes son ellos? Richard Wilkinson tiene estudios en epidemiología social e identidad social y ha trabajado en universidades como la Universidad de Nótingham la Universidad de Londres la Universidad de York y la de Susis e indica que el estudio de epidemiología en antropología biológica y nutrición ha trabajado en instituciones como la Universidad de York y el Instituto Nacional de Estudios sobre la Salud de Inglaterra ¿por qué es importante esto? como pueden ver las dos personas eran epidemiólogos así que los métodos que usaron para su estudio son los mismos que se usarían para rastrear las enfermedades dentro de una sociedad las causas de esas enfermedades y para ese estudio no utilizaron datos hipotéticos ni mucho menos Espirit Devel está constituido sobre dos fuentes importantes de información unas internacionales y unas relativas a Estados Unidos entre los internacionales encontramos datos del Banco Mundial de UNICEF de Naciones Unidas y entre las que relacionan los datos de Estados Unidos están el Centro de Estadística sobre la Salud del Departamento de Educación de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigación Criminal Entonces ¿ingreso per cápita o desigualdad? En la actualidad se utiliza mucho lo que es el ingreso per cápita para hacer estudios sobre temas relativos al bienestar de la población pero ¿es esto correcto? Bueno veamos qué es el ingreso per cápita es un concepto bastante fácil de entender que simplemente produce ingreso bruto de un país dividido para el costo de habitantes como ejemplo tenemos que Ecuador tuvo en el 2008 un ingreso per cápita de 3.776 dólares contra uno de Estados Unidos que puede 46.859 dólares en este gráfico tenemos una relación entre el ingreso per cápita de algunos países y la expectativa de vida y como vemos no hay nada que nos sugiera que un mayor ingreso per cápita significa una mayor expectativa de vida para las personas tomemos solo el caso de Israel y Noruega que están en la parte izquierda y derecha y vemos que tienen ingresos bastante parecidos pero su expectativa de vida es completamente diferente es como cuando relacionamos países pero si miramos adentro de un país de uno solo en este caso Inglaterra nos damos cuenta que el ingreso per cápita es muy importante o sea el ingreso es demasiado importante pero ¿por qué? ¿por qué cuando miramos entre distintos países no tiene nada que ver y cuando miramos adentro de un solo país adentro de una sociedad está intrínsecamente relacionada bueno la respuesta es que cuando miramos adentro de un país estamos viendo el ingreso relativo ¿qué significa esto? significa mi relación con los demás en cuanto a mi ingreso ¿cuánto gano yo? ¿cuánto ganas tú? ¿cuál es nuestra diferencia? de ingreso teniendo esto en cuenta ¿qué pasaría si aumentamos o disminuimos esa brecha? para hacer este tipo de estudios hay algunas medidas posibles entre ellas está el ratio de desigualdad que significa comparar cuánto gana el 20% más rico de la población en promedio y cuánto gana el 20% más pobre de la población también tenemos el coeficiente de Gini que es un número que va entre 0 y 1 siendo 0 la completa igualdad donde todo el mundo gana lo mismo y 1 la completa desigualdad donde una persona encapada todos los ingresos y ahora no tiene nada también tenemos el índice de datos en este gráfico podemos ver el ratio de inequidad de algunos países ¿qué es lo que nos dice? nos dice por ejemplo que en Cajón el 20% más rico de la población gana en promedio 3.4 veces más que el más pobre pero hay países yéndonos hacia la derecha como Singapur donde los ricos ganan 9.7 veces más en promedio este es un gráfico que relaciona algunos problemas sociales como son expectativa de vida el alfabetismo la mortalidad infantil los homicidios la población garcelaria los embarazos adolescentes la confianza la obesidad las enfermedades mentales que incluyen la población y el alcoholismo y la movilidad social con el índice de inequidad económica y como vemos hay una relación extraordinariamente fuerte entre una y otra mediana y ahora si cambiamos este mismo índice como el ingreso per cápita no tenemos nada ahí no hay nada que supiera que mientras más ganas y ganan en un país hay menos problemas este no es el único ejemplo aquí tenemos el índice de bienestar infantil del homicidio comparado con las diferencias entre el ingreso económico y vemos que la tendencia es la misma mientras la brecha económica crece en un país las sociedades se desempeñan de peor manera en cuanto al bienestar infantil y si cambiamos el índice de desigualdad por el ingreso per cápita la relación de nuevo desaparece veamos un ejemplo aquí tenemos la confianza yo no sé para ustedes pero a mí me parece que es muy importante estar rodeado de personas en las que confías porque si no vas a estar todo el tiempo estresado ¿qué te va a pasar? ¿me van a robar? no vas a poder cooperar por personas en las que no confías y como vemos la confianza es afectada en una manera muy especial por la diferencia en los ingresos entre las personas la gente de Quality Trust que son los que realizaron este estudio lo hicieron por partida de oro primero tomaron datos internacionales y luego de manera de comprobación también tomaron datos de Estados Unidos para hacer el mismo tipo de relaciones y lo que obtuvieron son resultados increíblemente parecidos en los estados que tenían mayor diferencia entre el ingreso de las personas la gente confiaba mucho menos unos de otros las enfermedades mentales ¿qué es lo que nos dice este gráfico? nos dice que un poco menos del 9% de las personas tienen algún tipo de enfermedad mental mientras que si recorremos el gráfico y vemos sociedades como la de Inglaterra y la de Estados Unidos que tiene una mucho mayor brecha económica se puede sacrificar esta siempre la población carcelaria también relacionada con la diferencia económica la movilidad social esta es muy importante la movilidad social es conocida también como meritocracia lo que significa que mi posición en la sociedad no está determinada por donde nací quiénes son mis padres sino por mi habilidad mi esfuerzo en lo que hago creo que todos merecemos y queremos una sociedad donde todos tengamos oportunidades ¿verdad? y esto es muy afectado cuando la diferencia en los ingresos crece pero miremos de nuevo el gráfico que relaciona todos los índices de problemas y vemos que tiene una correlación extraordinariamente fuerte pero fíjense en los dos países de más abajo que son Japón y Suecia nos damos cuenta de que la cultura de esos dos países es muy diversa son muy distintos bueno los japoneses son distintos a todos de hecho lo que nos da una idea de que la cultura no es tan importante en cuanto a los problemas sociales y que la identidad social tiene un papel mucho más preponderante en cuanto a esto en resumen tenemos tres tipos básicos de problemas que están relacionados con la identidad económica unos son los sociales como la violencia del estacionamiento la confianza el salud como la mortalidad infantil como la baja expectativa de vida humanos como son el bienestar infantil y la falta de movilidad social el estudio de Wilkinson y Pickett se centró en estos problemas porque son los que tienen mayor concentración en la parte baja de la creyente social o sea entre la gente más pobre pero una mayor equidad no solo beneficia a la gente más pobre bueno está al revés pero esto es un gráfico que nos muestra la mortalidad infantil entre dos países Inglaterra y Suecia y como quiero ver Inglaterra tiene una brecha económica muy grande y Suecia tiene una un poco más pequeña y nos damos cuenta de que Inglaterra que es el rojo tiene mucha mayor mortalidad infantil durante toda la escala durante toda la creyente social inclusive en la parte más rica de la población hay una disminución en lo que es mortalidad infantil cuando la sociedad es una sociedad más dedicativa está bien la inequidad como se ve pero ¿por qué? primero que nada merda el grado de empatía entre las personas la empatía es la capacidad de una persona de ponerse en los zapatos de otro de otra persona o de otro ser pero esto se ve afectado cuando tú no te consideras un igual y eso es lo que hace la desigualdad económica tú no te puedes sentir igual que una persona de la calle no te puedes sentir igual que una persona que gana 30 mil dólares al año o por mes no sé también crea sentimientos de inferioridad o de superioridad y cuando la gente se ve menospreciada por el sistema es mucho más prohíbe a la violencia a la competitividad excesiva al consumismo en una sociedad donde te juzgan por cuánto ganas no es raro que se ve tan a menudo en tanto tienes tanto ganas ¿verdad? y no poder equipararse con el ritmo de consumo que lleva la población nos produce una preocupación en cómo nos verá crea ansiedad en las personas pero que vemos esto un poquito más allá de lo social a lo fisiológico más de 200 estudios independientes al estudio del spirit level tienen como resultado de que las personas sometidas a tareas con estrés social o sea tareas donde te pueden juzgar socialmente se creen muchas más hormonas relacionadas con el estrés que cuando tienes tareas normales estresantes pero normales o por ejemplo pusieron a un grupo a resolver problemas matemáticos muy difíciles muy estresantes y a otro le pusieron hacer lo mismo cuando la pisaron y emitieron los niveles de hormonas de estrés que tenían los unos y los otros y se puede ver ahí la comparación de eso es claro es bastante claro entre esas hormonas que se producen cuando están estresados se encuentra el cortisol ¿qué es el cortisol? es una hormona producida por la glácula suprarrenal en condiciones normales está relacionada con la amnostasis del cuerpo y tiene una vida media de 60 a 90 minutos en nuestro cuerpo pero esto se puede ver implementado por algunos factores como son la administración de hidrocortisona el hipertiroidismo la insuficiencia hepática y situaciones de estrés ¿pero por qué me enfoco en esto? ¿qué es lo que hace el cortisol en nuestro cuerpo? pues bueno está involucrada en el metabolismo en la acción de hidrocorticoide incrementar el nivel de azúcar en nuestra sangre y vino aquí está la razón suprime la acción de nuestro sistema inmunitario estar estresados nos deja sin defensas y eso no puede ser bueno o tan mal en condiciones normales el cortisol suprime nuestro sistema inmunitario pero eso no sería malo si no fuera tan prorrogado que en esa hora me hubiera encantado tener datos de aquí pero en realidad la base de datos de vine no estaba tan completa ni no la había tan confiado pero creo que todos hemos estado en Guayaquil ¿verdad? alguna vez y las partes bonitas de Guayaquil son realmente hermosas ¿no es cierto? pero también tienen su contraparte y las partes pobres de Guayaquil son la expresión misma de la necesidad económica y social en Quito no tenemos nada tan tan distinto tenemos las partes bonitas y obviamente hay las partes pobres que no son ni menos necesitadas ni menos abundantes que Guayaquil pero en realidad la diferencia económica se siente menos entre los más ricos y los más pobres en Quito vivimos el 30 de septiembre de una manera muy peculiar hubieron muchas marchas muchas protestas muchísimos asaltos pero en Guayaquil bueno alguien ha jugado grande pauta aquí en realidad Guayaquil era una zona de caos Guayaquil era una zona de tierra y no me malentiendan no pretendo enfocar eso desde un punto de vista ciclista y decir lo que pasa en Guayaquil es la desigualdad económica y punto ¿no? pero tal vez es una pieza de rompecabezas del desorden social que tenemos que no se ha tomado en cuenta o no se ha tomado en cuenta con su real valor su real peso y bueno ¿qué hacer? las personas de Quality Trust proponen algunas soluciones ellos creen que disminuir la diferencia entre los ingresos de las personas sería productivo y para ello proponen algunas soluciones como por ejemplo que las empresas tengan políticas para disminuir la diferencia entre los ingresos de sus empleados o también proponen que los impuestos sean aplicados con mayor rigidez a la parte alta de la escala social pero nosotros como viviendo aires vemos esto como ponerle un parche más a un pantalón que ya no está está roto nuestro sistema no funciona en muchos aspectos económicos sociales y ambiental ya no da más y eso nos hace plantearnos una pregunta ¿qué tal diseñar nuestro futuro? planificarlo ¿qué tal que no solo sea cuestión de que una persona piense que esto sería lo mejor o que esto sería lo mejor sino que sea medible que sea o sea que tenga una base científica a veces la política de borró y cuenta nueva puede ser lo mejor que hagamos y creo que muchos lo hemos hecho de nuestra vida alguna vez todos los datos que se mostraron aquí están disponibles en internet en la web de Walling Trust esta es una tabla donde están a mayor detalle la fuente de información de este estudio y muchas gracias gracias agradecemos agradecemos a don hermanrique por las palabras que nos ha dado en este momento ahora vamos a pasar el tiempo a unas palabras del director de movimiento que nos ha dado que nos ha dado un aplauso que nos ha dado un aplauso Y mi presentación, la he titulado, ¿Cómo va a caer ir a suicidas y no morir en el interno? Básicamente es de eso, me refiero a una ira suicida social, ¿ya? Como tal, consideren que nosotros somos un organismo complejo que debemos hacer como una neurona dentro de un cerebro, una célula del sistema inmune dentro de un cuerpo. Entonces, aquí voy a tratar de explicar los fenómenos sociales que tenemos actualmente y por qué no salimos de eso. Entonces, la primera sección se titula el mundo versus aires, no es una batalla que tenemos con movimientos aires y el mundo nada que ver, sino que aires es un término, ¿ya? Entonces, por eso uso las comillas de ahí para aclarar esa cuestión. Entonces, está esta vaina, que es el mundo en el que en realidad vivimos, si ustedes les preguntan qué es el mundo, si está familiarizado, seguramente todo el mundo va a decir que sí, yo conozco, sé, etc. Pero en realidad hay pocas personas que le hemos estudiado en profundidad. Nosotros esperamos que eso esté bien claro dentro de nosotros, ¿no es cierto? Pero no, no sucede eso porque para los seres humanos nos resulta incomprensible, no tenemos opciones nunca, no vemos todo, no podemos acceder a toda la información, hay demasiada ciencia que sale todos los días y aparte de eso estamos cargados de prejuicios, experiencias pasadas, expectativas y tal, y está esto que se llama plasticidad neuronal, que hace que nos olvidemos de una cosa, practicarnos de otra para que podamos sobrevivir, un ambiente tenso y como el que estamos nosotros todo el tiempo, donde tenemos mil cosas en la cabeza, es difícil siquiera que nos enfoquemos en entender la realidad como realmente es, cual es de los organismos de adaptación del cerebro, hace que nos dicemos de cosas que ya conocemos, en lo que ya sabemos. Entonces lo que nosotros experimentamos no es el mundo real, básicamente lo que experimentamos es el Zeitgeist, es la percepción que tenemos del mundo, ese es el Zeitgeist, ese es lo que experimentamos, en alemán Zeitgeist quiere decir el espíritu del tiempo o el espíritu de la época, refiriéndose precisamente a este fenómeno. Entonces yo como otros millones de personas en el mundo trabajamos para convertir este verso que está ahí arriba, en un igual, ya queremos que las personas transformen ese Zeitgeist, esa manera de entender el mundo en algo que realmente sea real, no es ningún otro objetivo que nosotros tenemos, no queremos convencerlos de nada más, simplemente cambiar de lo que nosotros creemos del mundo a saber lo que pasa en el mundo. Esa es nuestra perspectiva real y para eso hoy te voy a explicar básicamente dos puntos. Uno es, bueno, lo que vemos o lo que hablamos como economía de la tierra, entendiendo no todo lo que hemos hablado antes, sino que realmente tenemos, cada cuánto crece un árbol, cuánto oxígeno tenemos disponible, cuánto necesitamos, a eso me refiero cuando digo economía de la tierra, o la administración de los recursos. Y el segundo punto que vamos a analizar hoy, es qué efecto produce este entorno dentro de la gente. Y bueno, para eso te he puesto una metáfora de distancia similar al huevo y la gallina. O sea, es el entorno al que crea ser humano, es el que crea el entorno. Entonces vamos a tratar estos dos puntos adelante, para ver un poquito más hacia dónde estamos y hacia qué estamos apuntando. Para empezar con la administración de los recursos, bueno, yo creo que tenemos un valor real a los recursos, para eso quiero que se imaginen una situación hipotética, la que prefieran, si son muy científicos, pues quisieran que se vayan al espacio con astronautas y si les gusta vacacionar, imagínense que están en una isla a partir de los llevarados, y si son muy familiares, imagínense que están en un ambiente matado. Ya, cualquiera de esas situaciones hipotéticas, les va a hacer apreciar los verdaderos recursos que ustedes necesitan para vivir, fuera de lo que nos han dicho todo el tiempo y de lo que vemos en los anuncios. Entonces, entre estos recursos, yo he escogido unos pocos y que realmente les veo sentido, como son el afecto, la comida, el hogar, el agua, el aire, el deporte, el cuidado médico, la estimulación, para nombrarnos pocos. Entonces, esta es la magia, si se quiere, del ambiente materno, estar en el espacio, estar en una isla, es precisamente que nos permite apreciar todos estos valores y no distorsionar a lo que se nos ha venido diciendo. Nada de PIB, nada de crecimiento, nada de cheques, nada de deudas, nada de deflación, nada de inflación, esas cosas que son, en último término, justicias, si ustedes una vez más piensan que están en una isla, que están en una isla, que están dentro del ambiente materno. Entonces, el problema es que esa magia del ambiente materno, del espacio, se desvanece cuando tenemos las necesidades de otras personas, porque no somos los únicos que estamos en esta situación, sino que hay varias personas que están en la misma necesidad de efecto de comida, de vivienda, del alimento, y se genera una escasez. Entonces, nosotros tenemos que, como sociedad, eso pasa, tratar de llenar ese vacío, tratar de acomodar ese juego y que esas piezas estén bien colocadas para que esto no suceda, ¿no? Entonces, existen miles de formas de afrontar este problema, de la escasez y de repartir esos recursos que mencioné antes, y lo que se ha hecho actualmente siempre es, bueno, busquemos lo mejor, ya lo que nos de los resultados positivos, mejores, y esa es una ideología que se repite mucho en el mercado, ¿no es cierto? Por eso hemos competido todo este tiempo para generar más eficiencia, para que, yo no sé, pero ahora se producen, creo que son cuatro millones de iPods para venderse en Navidad, ¿no es cierto? Y bueno, eso es eficiencia, eso es maximizar todo, eso es que todo nos dé lo que más nos puede dar, ¿ya? Y nadie puede negar el progreso que eso ha ocasionado en los últimos siglos, pero si nosotros vemos ahí, lo que estamos viendo es un gráfico sobre el PIB por persona, lo que nos decía David, y la salud en general, la expectativa de vida, y antes todo esto se concentraba en este cuadradito que tenemos, ahí solo se queda afecta lamentablemente, y vemos que se ha disparado, ¿no? O sea, se ha disparado, pero así como se ha disparado entre el ingreso del capital y la expectativa de vida, se disparó también la desigualdad. Pero no hay como negar que realmente al menos una parte de la sociedad ha progresado. Pero el problema real que tiene este modelo es el tiempo, ¿vale? Los estudios recientes demuestran que la humanidad para el 2030 va a necesitar de dos planetas y continuamos consumiendo como estamos. Entonces, hemos maximizado la productividad a costa de robarle al futuro, ¿vale? Entonces, nosotros estamos consumiendo a una velocidad que es mucho mayor a la que realmente puede la Tierra restituir. Y recuerden que la Tierra es un sistema cerrado, o sea, no hay tres planetas por ahí, no hay dos planetas por ahí, no es que podemos hacer que las cosas mágicamente crezcan, sino que tenemos recursos limitados. Entonces, lo que pasa es que esta visión que teníamos acá de eficiencia fue aplicada solo a corto plazo, ¿ya? Nunca aplicamos esta visión a largo plazo y es nada más eso lo que tenemos que hacer el día de hoy para tener un mundo nuevo, pensar en lo mejor para todos y para siempre. Entonces, lo que yo he hecho aquí es reconstruir la premisa que hemos estado haciendo como humanos durante todo este tiempo ya y añadiendole un poquito más de elementos para leer textualmente. Entonces, hay que crear un sistema de gestión de recursos que consuma el mínimo de estos y brinda el máximo de resultados positivos, les voy a dar aquí el beneficio del altruismo y este beneficio sea para todos y que dure para siempre. ¿Ya? Esta es la nueva premisa que estoy buscando reconstruir dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hacerlo? La pregunta es básicamente, es con la mejor evidencia posible. Nosotros, por eso yo les decía al inicio de esta presentación, nos enfocamos no en convencerles de nada nuevo, sino que en realidad cambien su enfoque desde lo que se cree hasta lo que se sabe. ¿No es cierto? Entonces, nosotros queremos utilizar la ciencia como un modelo, como un método científico, ¿ya? Con un interés social y ambiental bajo la premisa que acabo de describir. ¿Con qué objeto? El de crear abundancia. Entonces, ahora voy a hablar un poco de abundancia. Bueno, el hecho es que los recursos que nosotros tenemos pueden ser tan abundantes como nos lo permita la ciencia o tan escasos como nos lo permite el mercado. Y bueno, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una tabla de siete variables donde se muestran siete atributos de la economía monetaria que son el consumo, la obsolescencia, la propiedad, el crecimiento infinito, la competitividad, trabajar con ingresos, la desigualdad, finalmente el desequilibrio, de los cuales ya se habló en estas conferencias y no voy a seguir. Y lo que nos permite la ciencia en un cambio, ¿no es cierto?, para comparar. La ciencia nos permite, en lugar de consumo-preservación, en lugar de obsolescencia, el diseño, en lugar de propiedad de acceso, en lugar de crecimiento infinito, estabilidad, colaboración, automatización, abundancia y el equilibrio. El hecho es que cuando todo sobra, nadie se nota, ¿no es cierto?, si ustedes quieren un lápiz, en 20 mil lápices, que haya más que un lápiz, pues nadie se nota. Si hay un auto y la quiera mil personas, pues hay mucho conflicto, pero si hay cinco mil autos y las requieren mil personas, pues nadie se nota, ¿no es cierto?, es como cuando ustedes van a una supermax y afectan todo lo que quieren, porque tienen dinero para comprar, pues nadie se nota. Básicamente esa es la premisa. Por supuesto que en este sistema que estoy describiendo no existirá el desplieparlo, porque la optimización hará que nosotros tengamos un margen, si se quiere la abundancia, que nos permita que se desperdicie en exceso y además todo estará diseñado para reciclarse y para que tenga el máximo uso posible. Entonces, cierto es que transformar toda nuestra infraestructura tomaría unos cuantos años, pero ciertamente valdría la pena hacerlo. Si no hay escasez, no hay inseguridad, no hay desigualdad, no hay neurosis social, todos seríamos más felices. Y la verdadera pregunta es, bueno, la sociedad no se puede cambiar sola, entonces esta cuestión del huevo en la gallina se resuelve fácilmente. La sociedad solo cambia si las personas somos capaces de hacer una injerencia directa en esta y de modificar el entorno. Básicamente, entonces, ya no existe este problema del huevo y la gallina, es cuestión nuestra. Bueno, lo que digo no es ningún secreto, y bueno, el problema es que no mucha gente habla de él, no es ningún problema demasiado complicado, pero usualmente suscita una respuesta diferente en un público que lo ve por primera vez, y es la respuesta del dueño. ¿Por qué? Porque todo lo que le segues que hablé al inicio, todo lo que nosotros usualmente creemos de algo es parte de nuestra identidad, todos piensan que está vendedor, que está bien, que ganar dinero es la meta de vida, que necesita un estatus, y el que a alguien le digan que eso es totalmente obsoleto, y eso más que está haciendo sin darse cuenta daño a otras personas, le resulta feo. Y desprenderse de esa idea produce una reacción de duelo en las personas, que usualmente la gente no se da cuenta. Básicamente pasa esto, la gente quiere morirse siempre y cuando lo enfrenta. Por eso me gustó ver los ejemplos de Joshua Bell, porque hay gente que simplemente le resbala, ya porque simplemente está en un momento distraído de su vida en un lugar inadecuado, donde sencillamente eso no es apreciado. Y eso pasará, y hay que ser pacientes. Pero para la gente, que si puso atención y se entiende el problema, eso solamente genera un conflicto, incluso para la gente como nosotros que estamos haciendo activismo, para cambiar este problema que acabo de mencionar. Entonces voy acá un poquito a analizar las etapas del duelo, y justamente las respuestas psicológicas que tiene la gente. ¿Por qué lo hago? Porque como mencioné esta vez, la charla sobre cómo mató una idea suicida, o suicida o no, pero sobrevivir en el intento, ¿no es cierto? Entonces las etapas científicas que atraviesa una persona o una sociedad va a ser la negación, la ira, la negociación, la depresión, y finalmente ir a la aceptación. Entonces en negación nosotros tenemos a todas estas personas que nos dicen que uno no es científicamente posible hacer eso, que no hay pruebas que ellos jamás han visto, que no conocen de esto, que el sistema capitalista es bueno, que la competitividad ha demostrado que sea lo mejor que existe, negando la información, quedándose en el cyber, y simplemente evitando confrontar a la gran cantidad de evidencia que nosotros tenemos ahora con la raza humana que demuestra que esto está mal. Esto es normal. Es un mecanismo de defensa de cualquier persona ante la pérdida de algo, y vale, tiene su tiempo, ¿no? Entonces es importante saber que esta va a ser la primera respuesta de una persona y de una sociedad ante algo como es la negación. Ese problema no existe. ¿Cuántos de ustedes ven en los noticieros lo que pasa ahora justamente en Wall Street? ¿Cuántos de ustedes ven lo que pasa en Grecia con la crisis? Yo lo veo porque el tema no lo pasa. Eso es un síntoma de negación que es lo que estamos viviendo actualmente en el cyber. Luego esta negación es sustituida por ira, por rabia, por envidia. Lo que vemos clásicamente en la comunidad, incluso dentro de la comunidad capitalista, es muerta en el orden mundial, muerta en las vacunas de Bill Gates, qué quiere hacer, acabar con la raza humana, bueno, vamos a acabar con todos los bancos, vamos a quemar los bancos nosotros, vamos a aterrocar a todos los gobiernos, y bueno, Montesanto es lo peor que puede existir, y bueno, entonces tiene sus atributos en el club, pero eso no son a raíz del problema, son síntomas. Entonces, la segunda clásica respuesta que nosotros obtenemos acá es la ira, ir hacia el mundo, ir hacia los papás, ir hacia la institución educativa que te educa para hacer un esfuerzo más del sistema, es una ira que es clásico, dentro de toda la comunidad, incluso dentro de toda la comunidad activista, esto, protestas, lanzar botellas, piedras, pintar paredes, es clásico. Pero es una vez más una etapa del duelo que tiene que ser superior, y que tiene su tiempo y no tenemos que tomarlo personal, porque esas sociedades, la misma en la que vivimos, las personas que nosotros estamos viviendo en el poder y que queremos destruir, son los mismos que quieren que ese sistema caiga, de nuevo, y que no existiría. Entonces, dentro de este sistema de duelo, y lo he dispuesto así, está la segunda etapa de su país. El tercer estado de que una persona atraviesa en el duelo, en este duelo ideal es la negociación, usualmente es un estado temporal, pero igual, no, o sea, si el sistema está mal, pero yo hago lo que puedo, yo ciclo, yo haciendo mi propia comida, yo hago aeroponía, yo hago hidroponía, yo hago colectas de calidad para otras personas, perfecto, eso está muy bien hacerlo, y es absolutamente necesario, pero no soluciona la mayoría del problema. Hay mucha gente que se va a quedar enfascada en estos años, y eso no está malo, o sea, yo no digo que están malas las acciones por sí mismas, pero afrontando el problema que tenemos, es simplemente una negociación, un alivio a la conciencia, que pensar que eso va a cambiar realmente, el ser un buen consumidor y el más. Bueno y finalmente está la situación, cuando la persona se da cuenta que sí, que ya perdió esa idea, que realmente tenemos el problema y que algo hay que hacer, lo que pasa es que cuando una persona llega a este estado, realmente no sabe qué hacer. Bueno, la depresión, sí, la depresión. Antes de la situación está la depresión personalmente. Bueno, digamos así, la gente salta entre la una y la otra, porque la depresión significa entender que todo este sistema está construido, como lo mencionó David, como lo mencionó Marlon, para llevarnos al percaso, que la situación es inevitable, que los clausos económicos son inevitables y cuando no. Pero la gente ya aceptó esa idea, se manifiesta como depresión. Yo digo siempre eso, y esto es un argumento que combate la depresión y obviamente no la va a quitar de raíz, pero es la única manera que yo tengo de combatir eso, porque a veces regresa a la depresión y a la depresión, como muchos de nosotros, y es que el futuro no se lo espera. Esperar el futuro es lo que usualmente genera la depresión, el futuro se lo crea. Cuando nosotros cambiamos esa premisa de esperar el futuro, que es lo que usualmente toda la gente hace, a construir el futuro, la depresión desaparece para convertirse en aceptación, y un análisis profundo de todos los problemas que tenemos, y esto lo digo, para la vida personal y como sus hijos. Entonces ahora sí, en aceptación, cuando una persona acepta esto, tiene dos opciones, o volver a la depresión, porque ya se dieron cuenta de todo lo que pasó, o volver a la depresión, o simplemente trabajar en lo que realmente deberíamos hacer, que es trabajar como un organismo humano, un organismo que es parte de un todo, de unos 7 mil millones de personas, y estamos aquí juntos para hacer algo, en simbiosis directa como un planeta, del cual también somos parte. Entonces, ¿cuál es mi premisa acá? Como les dije de inicio, nosotros no somos un organismo que está ahí sudito, aditado, donde lo que nosotros tenemos como problema no le afecta nada más, sino que somos una sociedad entera enorme, y dentro de esa sociedad somos como un grano de arena, que no pinta nada, como una célula de nuestro cuerpo que no pinta nada, y que ahora mismo se acaba de escamar y de caerse, ¿no es cierto?, y como tal necesitamos hacer algo pero no sabemos qué, lo que tenemos que hacer es exactamente esto, es dar la balanza, ¿ya?, esto realmente se traduce en ser un sistema de alerta, tal cual cuando el sistema inmune nos avisa que hay un virus que está entrando en nuestro organismo, cuando se pinchan un dedo y ya hay un esquina por ahí, necesitan producir ese dolor para que esa información vaya a ser lo mismo, y que el sistema inmune no retiere eso, ¿cierto?, tal cual, eso se traduce acá, en la vida real, en el organismo de la humanidad, en dar la balanza. Bueno, y gran parte de la sociedad no se ha enterado de nada de esto, ¿cierto?, no está consciente del centro ambiental que estamos creando, de que necesitaremos dos planetas para el 2020, que cada día desaparecen doscientas especies de animales que nunca más vamos a volver a ver, y que mientras yo hablo, y cuento hasta cuatro, y digo uno, dos, tres, un niño acaba de morir de hambre, cada día mueren treinta, cuatro mil niños de hambre y de enfermedades completamente prevenidas, y mucha gente no lo sabe. Bueno, y esta gente necesita ser educada, acerca de esta condición, acerca de la condición social, acerca de que nos estamos yendo hacia la extensión pobre, necesita ser educada conscientemente, y acompañada en estos pasos del duelo, tal cual como acabo de describir, y por eso lo describí perfectamente, para que entiendan que es un proceso que todos debemos atravesar, y como seres humanos, únicos, celulares, uno sobre cien mil millones, es la única cosa que debemos hacer, ahora en este estado inicial, es adaptar a otras personas. Y, bueno, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué estoy tan seguro de que esto es lo que debemos hacer? Y esto va a surgir el tema. Porque la ciencia también nos habla sobre la dinámica social, y ahora sabemos que se necesita una pequeña cantidad de personas, o de una minoría significativa, que sea constante, que se mantenga, para que se produzca un cambio de información. Es decir, que si nosotros llegamos aquí, y nos mantenemos con mensajes, y somos constantes de miedo, hasta un 10% del auditorio que está aquí, luego este auditorio va a empezar a hablar, y por más que antes haya pensado otra cosa, si nosotros nos mantenemos firmes, la ciencia demuestra que luego toda la gente va a compartir esa idea. Entonces, nosotros tenemos que generar lo que sucede en nuestro cuerpo perfectamente, exactamente lo mismo. Si uno pincha una célula no pasa nada, pero si uno pincha aquí, y muchas células afectan, sí se genera una opción. Nosotros estamos buscando generar esa opción directamente en la sociedad. No tenemos que convencer a todos, que todos tienen que entender, pero tenemos que mantenernos constantes, y convencer a una minoría significativa. Y esa minoría hoy, son ustedes. Ese sistema de alerta hoy, son ustedes. Y nosotros, podemos hacer ese empujón para el cambio. Y bueno, finalmente, yo digo que hay cuatro pasos básicos, que están resumiendo toda la charla que acabo de brindar, que es corta, y son básicamente estos. La primera es, nuevemos a esta idea, y quiero que se la llegue a la cabeza, que es aplicar el método científico como interés humano y ambiental, buscando máxima eficacia y sostenibilidad para todos. Ya, aquí tenemos que aprender lo máximo sobre eso, para que se vuelva inquebrantable. Porque yo les dije que tiene que ser inquebrantable, para que ese paso se ve. Y eso solo se va a volver inquebrantable, gracias a ustedes y a su estudio. Posterior a esto, como dije al inicio aquí, esto es solo como un rompecabezas, y esto son piezas clave. Si nosotros colocamos piezas clave, ustedes van a poder seguir armando el rompecabezas, pero no es toda la información que está aquí. Lamentablemente no podemos hacer eso por limitaciones de tiempo, espacio, educación, profesión y demás. Espero que estén ustedes del aprender. Hay mucha información disponible y nosotros hacemos todo lo posible para que esté fácil, en formatos agradables. Y bueno, ese es el primer paso, aplicar el método científico como interés humano y ambiental, buscando máxima eficacia y sostenibilidad para todos. El segundo paso es compartir esta idea con otras personas y acompañarlas en el proceso de comprensión, en el proceso de duelo. O sea, hay muchas personas, perdón, ustedes van a decirles esto, ya estoy seguro que acá las personas que están en un momento del año pasado, o te niegan, o se enojan, o te dicen que hay otras soluciones, o simplemente se detienen. Eso es normal. Y hay que acompañar a la persona y hay que aprender a vivir ese proceso de duelo con esa persona. Lo otro es, ese paso que yo veo como imprescindible, es contagiar la necesidad real de transmitir esta idea. Porque no es una opción que nosotros lo vemos bien, sino que es una necesidad real. Porque si nosotros vemos que en el 2030 necesitaremos dos planetas para vivir eso, quiere decir que el 50% se va a morir de hambre. Y actualmente el 50% de la población ya vive con menos de 2 dólares al día. Entonces, de que uno daño eso va a ser insostenible. Y aunque nosotros lo neguemos, va a llegar un punto en que ese estrés llegue hacia nosotros y nos va a afectar. Y finalmente la última parte de este trabajo es ver al mundo convertirse en un mejor lugar gracias a nuestro trabajo. Y con eso los dejo. Muchas gracias. Agradecemos a Andrés Delgado por su participación hablando sobre la educación como base del campo social. Ahora vamos a proceder a ver un video documental que se llama perspectivas acerca del futuro. El video que verán a continuación fue diseñado como un proporcional profesional hace algunos años. No es una visión perfecta del mundo, pero es una muestra de lo que puede llegar a ser. Este video se lo ha realizado, lo ha realizado una organización sin fines de lucro con base en Florida, donde se ha cristalizado el diseño de las ciudades enteras. Según que ciudades enteras. Con ustedes a continuación vamos a tener el video diseñando el futuro. Luego de lo cual tendremos un foro abierto en el cual suponemos si ustedes deben tener muchas preguntas a los participantes de esta competencia. Y bueno, podríamos pasar a responder muchas preguntas con ustedes directamente. A society without a vision of what the future can be is bound to repeat past errors over and over again. This is a video about why a vision designed to the world of Golden State. This vision of efficiency, sustainability, and intelligent planning can lead us into a world of limited human potential. This video is a showcase of what the world can be in our cybernetic age. Science and technology could be used for human betterment and the restoration and protection of the environment, serving as an example of the intelligent application of the systems approach. While some people advocate the restoration of existing, more and more cities, these efforts fall short of the potentials of modern technology. Modifying how the cities simply delays the inevitable problems. It is actually much easier in the long run to build newer cities from the ground up than to restore and maintain buildings. A total-city system approach requires overall planning to attain a higher standard of living for the occupies. The circular arrangement efficiently permits the most sophisticated use of available resources and construction techniques within the minimum expenditure of energy. The outer perimeter will be part of the recreation record with golf courses, hiking and biking trails, and other outdoor activities. Inside this area are a waterways throughout the agricultural realm with indoor and outdoor agriculture. Continuing toward the city center, eight green sectors provide clean, renewable sources of energy using wind, solar, and heat concentrators. The residential district will include economic scaling, lakes, and winding streams. A wide range of creative and innovative apartment buildings in individual homes will provide many options to the audience. New and innovative methods of fast mass construction for housing and building systems will eject composite materials into the mold, and then extrude to form outward. In some cases, multiple city apartments can be introduced as continuous extrusions, which are then separated into individual units. The environments are lightweight and high-strength. All are the ones of the non- and self-contained residences. The out-of-service of these addition structures serve as total voltage generated, converting solar radiation directly into electricity, heating, cooling, and other needs. The thermal hull effect will also be used for generating energy. These individual homes are prefabricated and relatively maintenance-free, fire-resistant, and impervious to weather. With this type of construction, there will be minimal damage from the flats, earthquakes, and hurricanes. Their traditional construction can best produce efficiently with vivid environment illustration. Adjacent to the residential district are the planning, science, and research centers. The eight domes surrounded by the central dome house the art, music, exhibition, and entertainment and conference centers. The central dome houses schools, healthcare, access centers, communications, networking. It is also the pool for most transportation services, which do people like transitors, horizontally, vertically, and area, anywhere in the city. This has been a lot to lead for all of the new transportation, except for emergency vehicles. Transportation between cities would be by a long rail or an avenue. Waste recycling and bioservices are beneath the city. The planet will use the best clean technology in harmony with the surrounding environment. The central dome also houses the cybernated complex, which serves as a brain and nervous system of the entire city. It might project a 3D virtual image of Earth using satellite communication systems, which provide information on weather, agriculture, transportation, and overall functionality. This cybernated system will use environmental sensors to help maintain a balanced mode economy, which avoids overruns and shortages. For example, in the agricultural world, electronic crows monitor and maintain water table, soil conditions, nutrients, and more. This method of electronic feeding can be applied to the entire city system. With computers now able to process trillions of bits of information per site, they are vital for arriving and more appropriate citizens for the management of the cities. Colonization of the oceans is one of the last frontiers of the main environment. Prohibitous ocean city communities will evolve to artificial islands, floating structures, under-state observatories, and more. These large marine marine structures are designed to restore the relatively untapped ridges on the oceans, providing including air pollution, fresh water production, energy, and mining. They can also provide all its unlimited ridges of pharmaceuticals, chemicals, fertilizers, mills, and other edges. Ocean city communities will exist into earthquakes and greatly lead to the land-based population crashes. Unseemable floating sea zones will provide to those who prefer to leave offshore or live living. In the event of a climate climate, they can easily be towed ashore, mountain, and anger to elevate the support structures. Mariculture and sea farming systems are used to cultivate the raised fish under the forms of marine life to help the nutritional needs. These marine enclosures are presented as non-contaminated integral parts of the ocean. A sustainable environment can be achieved through the diffusion of technology and cyber attacks applied to the human and environmental concern to secure, protect, and encourage a more humane future. In the final analysis, we are one people and we share one planet. Any questions from the public or any information about the human and nucleararc and the human and the human and the human and the human of the human and the human resources. We are all happy to hear that they are in the moment. Our goal is to separate the public and do the work of our human beings. ¿Preguntas tal vez? No, siempre. Yo creo que sí se lo escucha. Bueno, quería saber, hemos hablado de todo lo que se va a hacer, de lo que se quiere llegar, pero hay un punto clave dentro del Cygist que es, ¿en qué momento vamos a llegar a eso? O sea, ¿cómo vamos a lograr hacer el primer paso, digamos, aparte de dar el mensaje, que es lo que hemos dicho? Aparte de dar el mensaje, de impartir la idea y todo lo que nos ha dado, ¿qué es el primer paso, cuál es el siguiente paso para ya empezar a hacer alguna cosa de este momento? Creo que no es suficiente que nosotros lo sepamos. Es muy importante que lo sepan mucho, que en Inglaterra es el capítulo que nosotros tenemos más grande, hay cerca de 15 mil participantes y ellos siguen difundiendo la idea porque es absolutamente imprescindible que todo el mundo la entienda, al menos una gran mayoría de gente, una gran mayoría, si valga la redundancia. Respecto a lo otro, la sociedad usualmente se elabora en base a un proceso natural que hace una célula. Una célula empieza como ADN, que es la información básicamente, y luego crea estructuras en base a ese ADN que van a hacer un paso más a dar. Nosotros como Benito actualmente tenemos un proyecto que se denomina Instituto de Revisión Global, que está como proyecto todavía que está aplicado, donde la gente podrá aportar con conocimientos técnicos para hacer rediseño de todas las ciudades. Yo te aseguro que si tú vas, es una exposición enorme, donde muestras a la gente como todo quiso, con los recursos que tiene alrededor, puede ser sostenible por sí misma. La gente se va a engañar mucho más. Entonces primero tenemos que mejorar la calidad de información que nosotros miramos en forma, en contenido, y posteriormente los proyectos que nosotros lo haremos en algún momento. pero creen, o sea, estamos todavía dando ese primer paso y es imperativo que lo hagamos. Si quieres hacer más, si sientes la necesidad de hacer más, lo hacemos. O sea, si me entiendes, para eso están los proyectos que están detrás de todo esto, que obviamente no se nos toca. Pero básicamente es como la célula, de a poquito. Ahí es lo que me olvidé decir. Nosotros como movimiento empezamos esto, yo no, pero las personas que lo empezaron, empezaron en el 2008. Y en ese instante, no había nadie más que hable de esto. No había nadie más que hable de aplicar la ciencia para mejorar toda sociedad desde cero. Actualmente hay mucha gente que ya lo hace. Entonces, se ve que el science que se quiere, está mutando de a poco. E independientemente de nosotros y nuestras acciones, la sociedad está empezando a construir este tipo de cosas. El mismo proyecto ven, un profesor psicodólico, que es increíble. Y todo lo que se está haciendo actualmente es el desarrollo tecnológico que ayudaría a que esto suceda y que ayuda a que esto suceda. Lamentablemente, como te digo, no lo saben. O sea, lo que tú me estás preguntando es cuál es el siguiente paso, es que ese paso se está dando. Así como nosotros estamos dando este paso y nadie lo sabe. Hay mucho que ya se está haciendo para reconstruir una sociedad que sea sostenible, que consuma menos recursos, que sea estrictamente eficiente. Pero nadie lo sabe. Para dar un ejemplo, el profesor psicodólico reúne diseños de hardware de otro nivel. Es decir, que cualquiera los puede copiar. Y el equipo lo está haciendo. Tienen los planos de 50 instrumentos que son la base de cualquier civilización. Con esas 50 máquinas, tú podrías vivir, construir una civilización entera. Y un tractor que usualmente dales 50 mil dólares, lo abarata a 7 mil. ¿Ya? Entonces, esos pasos están dando. La cuestión es que la gente no conoce de ellos. Y por no conocer, piensa que no existe. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso se está dando. Así como lo dice. Parece que no hago nada. La verdad es que la gente no se entra. Entonces, como movimiento, no esperes que sea la organización, o sea el movimiento, el que haga todo. Nosotros somos simplemente un tren de ideas. Tenemos un nombre nada más para que la gente se junte y se coordine a hacer proyectos. Pero, aparte de eso, no nos interesa el nombre que nosotros tenemos ni la organización en sí como existente. Nos interesa que este tren de ideas salga a la luz para que la sociedad, el SAI, es decir, toda la humanidad, avance. ¿Sabes? ¿De dónde tienen los fondos para hacer este movimiento? Sí, es decir, que nosotros ponemos de nuestros recursos y salimos perdiendo. Pero, no se siente. El último festival internacional que se hizo en Los Ángeles fue una pérdida de 14 mil dólares. Pero no se siente. Porque esto, para nosotros, es una inversión rara a futuro. Así como la gente se gasta en un vestido de 500 dólares o en un Playstation de mil dólares, no les duele porque lo disfrutan realmente. Es exactamente así. Nosotros no tenemos financiamiento alguno para realizar esto. Pero nos basta con el trabajo que realizamos día a día para generar información y funcionar. Esa es otra cosa que me olvidé de mencionar. La educación, en este sentido, es lo más barato que nosotros podemos hacer con el mínimo de recursos y exponencialmente, puede producir los mejores resultados. Por eso nos dedicamos mucho de nosotros a educar los que otros proyectos que realmente consumen mucho más dinero y recursos, a pesar de que sí los apoyamos, evidentemente. Pero nos dedicamos a la educación porque es mucho más fácil que todo el mundo salga y hable con la persona a la lado sin estarse un centavo a hacer un proyecto que se tiene toda la vida, por decirlo así. Podrán, ¿no? Quería tener el movimiento C, que es una agenda política. Si nos damos cuenta que en la ciudad de Quito, más o menos se manejan alrededor de 700 millones de dólares. Y si sacamos y dividimos esos presupuestos, vemos que más se construye para Carlos. Si te das cuenta, que van a ser una carretera que vale 200 millones de dólares, otros 100 millones de dólares, que están arreglando a Simón Bolívar por 30 millones de dólares. Ellos tienen los recursos económicos. Porque para poder realizar estas ideas, yo creo que sí sería importante, no ahorita, pero con el tiempo viendo cómo el movimiento llega a la parte política. Y eso yo, solamente la acotación. Porque generalmente nos podemos gastar mucho en hablar, sí, yo ya cambio, pero hay que ver la forma cómo llegamos a que las cosas se manejen para la red. Porque si hablamos igual en los presupuestos de la mayoría de nosotros, solamente es para el mercado. Si te das cuenta. Mira, David nos decía que acá en Quito no se siente tanto la pobreza, pero es porque la pobreza está en los varios periféricos. El 50% de Quito, perdón, el 80% de Quito es pobre. Pobre, así como ustedes dicen, pobre, no tienen recursos. Pero nosotros no nos constituiremos jamás como un movimiento político. Es porque simplemente las estructuras que existen actualmente están hechas para perpetuar al sistema tal cual es. Lo vemos, por ejemplo, cuando hay protestas de engodos, estoy exactamente hablando de eso. Y nos mandaban a ir diciendo, son ustedes, no son nosotros, pero están protestando por eso, ¿no es cierto? Y se aprueba una ley que es anti-protestas, donde ahora ya no puedes protestar en ciertos lugares porque te cogen preso. ¿Quién es eso? Es el gobierno, porque el gobierno no es una entidad que está ahí para preservar el sistema. Digamos que es como parte de la ley dañada que está ahí para que el cáncer siga. Nosotros tenemos que sanar, si se quiere, a las personas que constituyen eso, pero nosotros no nos vamos a ir a negociar con el cáncer para ver si nos da un espacio para que tienen una célula sana por ahí. Es un poquito inconsecuente y antinatural y no creo, personalmente no creo que tenga un muy buen resultado. Pero espero que este día cae lo suficiente en muchas personas para que la gente que está ahí empiece a cambiar su perspectiva desde el SAIDES que ellos tienen hacia la realidad que realmente tenemos. Y el potencial como humanos, como seres pensantes y con la tecnología aplicada, podemos llegar a tener eso. ¿Cómo decir que existe una realidad fuera de nosotros? ¿Qué robo no existe? Yo creo que eso podría decir una persona que realmente no entiende que la sociedad está mediatizada, tiene una estructuración de clase, etc. Y sobre todo si este movimiento que ustedes proponen no se organiza políticamente, ¿cómo quieren transformar esto? Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la pregunta? Estoy interviniendo, si me permites, por favor. Quiero estar a mano. Entonces, en esa medida, ¿cómo poder transformar una sociedad tan estratificada, tan compleja? Si es que no existe una toma de posición política, eso no está en el artístico, si están abstractos a señalar de una manera así ambigua. El hecho de que no podemos conocer todo es un error idealista. Por ejemplo, aquí en la academia, aprendemos lo que es el materialismo del artístico e histórico. Más allá de que sea marxista o no, en realidad ya no soy marxista, pero creo que Carlos Marx tiene unos aportes interesantes en ese sentido. Pero yo creo que esto con charla y cosas así, sí, o sea, uno puede generarse, pero la cosa es que la sociedad es mucho más complicada, como había dicho, y que esto no se va a arreglar por las buenas. Sino que hay que pensar en tres cosas muy importantes, una que es territorio, otra que es masas, y otra que es la capacidad de estas masas para poder generar poder. Y esto se define en el campo militar. Entonces, yo creo que las buenas intenciones de la gente a veces se abran justamente en eso. Y hay que ser un poquito más realista. Si hay gente pobre, pues hay que vincularse a los pobres, ¿no? Hay que ir a los candidatos, a las candidatas no pesinas, hacer un programa político concreto, unas demandas políticas concretas. Como, por ejemplo, a nosotros somos estudiantes de comunicación, los manifestamos alrededor de la marcha del agua, por sentar algo, ¿no? Yo creo que más que nada es eso, ser un poquito más objetivos y un poquito más realistas, no aterrizar. Incluso el movimiento oeste de ocupación de World Trade es extremadamente limitado, ¿no? Basando en respiraciones personales, es una cuestión muy pequeña, muy grande. Eso es lo que estaba hablando hace un momento con la teoría de negación y aniversación. Básicamente nosotros podemos decir que esto es una realidad metatística, pero lo que yo te estoy presentando a corte es que esto es una presentación con mucha información detrás. La información sociológica que acabamos de mostrar, que la igualdad es mucho más, es un adentro para todos los demás valores. La demostración de la expansión de ideas que se hace en base a modelos científicos que se hacen en universidades de alto rol nobre, pero también que son fenómenos replicables y que se pueden demostrar. El hecho o el gran pero de quererse añadirse esquemas mentales pasados es lo que de hecho no permite el avance. El hecho de decir que esto es solo una idea es lo que no permite el avance. Citar unos ejemplos. El hombre jamás va a llegar a la luna. Es técnicamente imposible llegar a la luna. Por más que hagan lo que hagan, jamás va a llegar a ningún millón de años. Los barcos que no sean impulsados por vela jamás van a funcionar. Y cito, o sea, cito textualmente las cosas que se han dicho. El hombre jamás va a volar. Es imposible que el hombre vuele. No puede soportar más de un pie de gravedad. O sea, todo esto siempre se ha dicho y siempre va a haber una represión natural, mental, hacia las nuevas ideas en base al prejuicio que nosotros tenemos y al adoctrinamiento que tenemos y a la necesidad de aferrarnos a una idea que ya tenemos. La cuestión es que la información está ahí y va a hablar por sí misma. Y lo peor es que el fenómeno social está hablando por sí mismo. Los mismos Occupy, los mismos Wikileaks son fenómenos que demuestran cómo el sistema está colapsando. Y puede que no hagamos nada, que esto sea metafísico y que nosotros nos cañemos todos los que estamos aquí. Todo lo que salga no digamos nada. Pero sencillamente el sistema va a caer por sí solo. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Entonces qué sistema vas a proponer y qué sociedad vas a construir? El hecho es que nosotros estamos aquí no es para evitar el colapso del sistema, bueno, es para minimizar los daños del colapso del sistema. Pero el hecho también es que estamos aquí para que la gente tenga una solución alternativa real, no metafísica, acerca de lo que puede ser la sociedad. En base a qué, y esta es la pregunta que es del millón, porque yo puedo decir que todo esto está envasado en mis opiniones, pero estoy basándonos en los recursos que tenemos como planeta Tierra, en lo que podemos alcanzar científicamente con ellos, y en todo lo que se quiera, la capacidad de carga que tiene la Tierra. Y todo esto permite un redicenio social. Los estudios demuestran que cambiar toda la superficie tomaría alrededor de 30 años, técnicamente posible. La pobreza, por tanto, es técnicamente obsoleta, y está ahí porque queremos. La guerra es técnicamente obsoleta, y está ahí porque queremos, porque la gente compite por recursos de un país y de otro. Cuando nosotros eliminamos la escasez, creando un ambiente saludable, pues sencillamente el marxismo también técnicamente se resoleta. La prueba. Perdón, bueno, haciendo una acotación a la cuestión política, primero que se va a tratar de esto, en primer lugar, todo político. Desde las decisiones que nosotros tenemos para hacer un bus para venir acá, la carrera que tomamos, todas nuestras decisiones son políticas, políticas de ciudadanos. Todas las decisiones ciudadanas son políticas, lo que me ocurre. Como lo otro, como acción política, o sea, organizada, determinada, con una función de elección, y de, ¿cómo es? La obtención de poder para algo, es otra cosa totalmente diferente. Y eso es precisamente la base de un sistema obsoleto. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Aquí, al final, en una presentación pusieron a Gandhi. Revisando un poco la historia de la India, ellos estaban los primeros por el empleo británico. Vino Gandhi, y ellos pusieron una solicitud de demandas, no queremos esto, no queremos esto, no queremos esto, no queremos esto, no queremos esto. ¿Qué es lo que se hizo? Se usó un movimiento político, eso es lo que fue. Gandhi manejó a millones de personas, que si él les decía, levantes y se levantaban, acuéstense y se acostaban, dejen de comer, dejamos de comer. Y fue la presión social y política de millones de personas la que dijo al empleo británico, está muy bien, deciré, ¿por qué no queremos casar, que esta gente se muera y nosotros tengan problemas por eso? ¿Qué sucedió? Pegaron autoridades indias al poder. ¿Y qué cambió? Ya no dependen de Inglaterra por algunas cosas. La pobreza no desapareció. La desigualdad social no desapareció. En la ida mueren 300 personas por día, por falta de alimentos o simplemente porque no tienen un techo. La inseguridad es tremendamente. Y es una sociedad injusta en ese sentido. Aquí nosotros hemos tumbado presidentes varias veces, se han puesto diferentes gobiernos, hemos querido dar cambios de sistemas. ¿Y qué ha cambiado? No podemos seguir parchando, es verdad, no se puede seguir parchando un sistema obsoleto. Hay que reestructurar nuevamente un sistema, una sociedad y a través de una nueva sociedad, una nueva sociedad, para poder alcanzar una estabilidad, para alcanzar justicia, equidad social. nada más. Otra cosa, nosotros aquí hablamos de sostenible. Y quiero repetir esta palabra, lo que quiero decir cuando repito esta palabra es algo que dure para siempre. ¿Cierto? Y el único cambio real que dura para siempre se logra mediante la educación. Ustedes pueden tumbar a todos los gobiernos hoy, poner a otros nuevos mandantes hoy, que nada va a cambiar. Porque si la gente no sabe, no se genera una masa crítica, no siente, pues nada va a cambiar. Entonces, cualquier cambio, a futuro, cambios pueden haber millones, pero solo uno puede ser el mejor y solo uno puede ser sostenible. Y eso se logra mediante la educación. ¿Es otra parte que no existe? ¿Es otra parte que no existe? Sí, además hay que tomar en cuenta que el sistema que lleva a personas a un puesto político de gobierno es un sistema corrupto. Lo que llamamos democracia no existe actualmente. Sino hay un sistema de marketing en el cual justamente ahora en México los tres candidatos al gobierno gastan millones de millones de dólares para ver quién gana y quién convence mejor por medio de las redes y medios de comunicación. Entonces, una buena propuesta, una buena decisión, por ejemplo, lo de este movimiento y otro más, no llegaría al poder. Eso es un optimismo, eso es una idea ilógica. Lo de los ejércitos también es otra manera de mantener y peregrinar esta cuestión del sistema que se está utilizando. Las revoluciones militares también fueron una utopía, son una mentira y un engaño. Son cosas obsoletas y por ello, no, como Movimiento SAIGES no desalentamos que los jóvenes participen o que las personas participen en la manera como sus talentos les permiten ayudar a un mejor desarrollo social. Cada cual lo puede hacer, ¿no? Si ustedes quieren hacer movimientos políticos, lo pueden hacer. Pero primero edúquense, primero aprendan, primero sepan cuáles son las alternativas que hay en vez de mantenerse con los sistemas o las alternativas del siglo XVIII, siglo XIX e incluso siglo XX que ya demostraron hoy en día. El siglo XXI que son desgastados la humanidad, el planeta y han matado más de mil, cuatro mil millones de habitantes, ¿no? Otra cosa que quiero recacar es que sí hay necesidad de organizarse, extrema, muy extrema, pero no políticamente, pero sí de organizarse. Gracias, mi nombre es... Y bueno, un poco después de ver el video, parecía el capítulo de los supersónicos, también, lo dice Abel. Y nace una inquietud, ¿qué pasa cuando, bueno, nos organizamos todos todas la tiempo? Y, claro, llegamos a la conclusión de que decimos que hay que cambiar el sistema económico, la marquilla productiva y un montón de cosas que en el discurso la mayoría lo he escuchado. Pero, al momento de construir la alternativa y la propuesta nace en un millón de posibilidades y que muchas veces no concuerdan. Y, por decir una cosa más, ¿qué pasa con los pueblos, con las organizaciones, con los sectores que, por ejemplo, no quieren llegar a ver ese tejido de araña como ciudad en el que tenemos a los pueblos no contactados en el que tenemos a las comunidades indígenas en el que tenemos a otro tipo de organizaciones también que, si bien dicen estamos de acuerdo en que hay que transformar o destruir el sistema económico por último, pero no queremos llegar hacia eso. No queremos regirnos bajo una misma lógica en un método científico que se decía que debe ser la primera vía, me parece, como posibilidad para construir este nuevo mundo que si bien todos estamos de acuerdo, a mi punto de vista no debe ser la única manera y se estaría cerrando en el cerco de posibilidades. O sea, es una pregunta tremendamente valida y es tremendamente valida. Hay miles de maneras de hacer algo, pero solo una es la mejor, solo una es la más deficiente. Mira, nosotros podemos nacer y decir que queremos tener un, que no queremos vivir en una cúpula, ¿vale? es totalmente valida. Pero a veces ya vives en una cúpula y no tienes mucho que hacer al respecto porque esa es la mejor forma la naturaleza ha diseñado para subsistir frente a un golpe, frente a un ambiente duro y tal. Es perfectamente válido que hay miles de opciones pero solo una va a ser la más deficiente. Y obviamente habrá dentro de eso un rango de opciones, o sea, no todas las ciudades van a ser circulares, por ejemplo, aquí Quito no lo permite porque hay una montaña tremenda, pero van a buscar soluciones tecnológicas que brinden lo mejor para todos. ¿Sí? Y si hay alguien que no quiere participar de una sociedad así, pues perfectamente puede no vivir de eso. Lo importante es que la sociedad va a ser tan eficiente que podremos proveer de recursos a todos esos pueblos que no quieren ser parte de esa sociedad. Incluso digamos que hay pueblos como los dos contactados como los terminales y los cagaeris que no quieren ser parte y quieren quedarse en la selva. Pues perfecto porque esto tiene tan... O sea, España es eficiente y tiene mucho menos impacto ambiental y ni siquiera va a ser necesario molestarnos. Y esas culturas podrán florecer que en paz no lo han hecho en cerca de 500 años. ¿Estás al 18? Bueno, también hay que tomar en cuenta que esas determinadas no contactadas viven ya lo que nosotros queremos llegar a vivir. Sería bueno protegerlas para que no adopten el sistema monetario que no es económico. Se utiliza más de la economía. La economía es escasez, es manejar la escasez. Entonces, el tema es que hay que más bien ir a esas comunidades y ver cómo ellos han vivido por milenios sin dinero, sin escasez, sin ricos y pobres donde los hijos de uno son los hijos de todos y más bien las petroleras y toda la industria de un Estado y de una nación los persigue y los trata de destruir o a las fuerzas los trata de adoctrinar para que ellos adquieran la sociedad que nosotros adquirimos hace 500 años de Inglaterra, de Europa en general y así sucesivamente. Entonces, probablemente muchas de esas comunidades no tengan que vivir en ciudades de este tipo. Para nosotros que ya estamos adoctrinados y que estamos viviendo en una decadencia nos conviene adoptar una mejor alternativa de vida. Esa sería la opción que está dando el proyecto en el momento Sages y el proyecto es una sociedad que parecía a la evolución. ¿Otra pregunta? Sí, ¿Qué te digo? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Pablo. En cuanto a lo en cuanto a lo a lo de su información, me parece una buena técnica como es de empezar por parte de la información, pero más que una pregunta es una propuesta. ¿Por qué no sacarse el hecho de decir bueno, vamos a informar a la gente que conoce, pero más o sea, que tiene cierto nivel de conocimiento, ¿verdad? Porque si bien tú vas a esta charla y vas a una comunidad indígena lo que entiende de papaya. Entonces, ¿por qué no coger y sacar ese tipo de cosas? Cuando citaron a Gandhi y también tenemos no sé, Martín que iba en contra de la desobediencia, apoyando la desobediencia social y ir a esa parte, ¿no? Ahí donde básicamente se empieza a generar sociedad, donde la sociedad nos ha olvidado y coger y decir, bueno, partamos desde aquí para reestructurar el sistema, hacer un nuevo sistema, porque ellos son parte obsoleta, digamos, del sistema, no se consideran como el sistema. Y tratar de ir, como mencionaste también a los tagaeri, ¿por qué no ir y regresar más a la naturaleza, más allá al avance tecnológico? Yo tengo una otra pregunta, ¿cuándo vamos? ¿Solucion? Eso es lo que, no, no, no es tan recto, o sea, yo no me voy a caer a rezar, sino a decir que estoy completamente de acuerdo. Hugo mismo está escribiendo un libro y él lo va a repartir gratuitamente en las cárceles, porque hay la gente que tiene tipo de barrera, pues básicamente lo que tú dices es correcto y es absolutamente válido. Bueno, los movimientos aires como tal se dirigen a los mares, ¿verdad? Pero dentro de nuestra comunidad hay muchos equipos, hay equipos lingüísticos que se enfocan en producir videos que consideramos importantes, hay equipos que se dedican a la hipoponía, hay equipos que se dedican a la investigación de fuentes de energía. Entonces, el movimiento es básicamente lo que las personas creen que es necesario y están dispuestos a hacer. ¿Entiendes? Si tú crees que es necesario hablar, con las comunidades y quieres colaborar con nosotros, nosotros vamos a estar completamente de acuerdo. No solo nos enfocamos, aunque es nuestro punto principal, también hay muchos equipos y cada quien es libre de hacer lo que considere que va a ser beneficioso para los usuarios. De hecho, los invitamos a participar con nosotros. Empezando, creo que decías, hay personas que se dedican a traducir videos, pero, bueno, yo he trabajado mucho tiempo con gente, más allá de traducir videos, no sé si es que tienen un plan, un plan operativo para trabajar directamente con ellos, más que simplemente en la traducción de videos. No, pero podemos hacer, o sea, este es el punto de todo esto. La verdad es que yo tengo recursos limitados como todos nosotros, tengo mi tiempo para esto. Ahora mismo, o sea, por ejemplo, yo empiezo desde el hospital internado con parte de cada tercera, entonces, tengo como que cuatro días a las semanas, seis horas, eso va a ser mi tiempo libre y eso me daré, si me entiendes, pero necesitamos que tú lo hagas y que tú les cuentes de esto, si me entiendes, porque tú eres el que has trabajado mucho y tú eres el que tiene acceso. Yo tuve acceso hoy al auditorio de la Universidad Salesiana donde estoy brindando un mensaje. Yo muestro donde sea que pueda, si me entiendes, no estamos limitando para nada el formato de que tiene que ser una presentación con videos, con diapositivas, tenemos que tener un presentador interno, nada que ver. O sea, lo que nosotros más queremos hacer ahora es que la gente salga a la calle y converse con el que está en la fila del cine, con el que está al lado, con el que se suben y busquen quien sea para que esta gente se empiece a preguntar sobre eso. Buenas tardes. Bueno, si bien es cierto que lo que ustedes están haciendo por ahora es implantar una idea, pues, me imagino, debe haber, por ejemplo, un plan de aquí igual a futuro casi de cómo se va a regir más allá de lo que se va a hacer. Por ejemplo, digamos que todos ya tienen la idea en sus mentes y están dispuestos a hacer el cambio. Ahora, ¿cuál va a ser el órgano encargado de regir a todas estas personas el cambio? Por ejemplo, vamos a hacer las casas. ¿Quién va a destinar, por ejemplo, el dinero para sus casas? ¿Quién va a ser destinado para los diseños? Y si todos van a estar de acuerdo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un órgano de poder que obviamente se tiene que regir para manejar, por ejemplo, estas cuentas. Entonces, aquí, ¿cómo sería esto si estamos hablando de igualdad? Disculpa, ¿qué estudios? Es comunicarse. Es comunicarse social. Debes, o sea, si quieres enfocar un poco a sistemas existentes, lo que proponemos en sí es algo parecido a la marco del comunismo. O sea, nadie está encargado de tomar decisiones. Lo que queremos cambiar es la manera en la que se las toman. Ahora tú te preguntas ¿quién va a tomar las decisiones? Esa es la pregunta equivocada. Eso es lo que queremos cambiar. lo que queremos cambiar hacia cómo se van a tomar las decisiones. ¿Me entiendes? Ese es el papel fundamental del método científico dentro del progreso de la humanidad. No decir, esta es mi opinión, yo tengo tal recupación, soy tal persona, por eso está bien. No. Eso es lo que queremos. ¿Funcionaría como funciona un aeropuerto? ¿Con funciona un hospital? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Cuando hay cuestiones técnicas, el piloto dice, bueno, pues, ponle pintura verde y hazle la la como que así para que se rache. No hay nada que ver. Siempre hay un equipo técnico que decide que es lo más eficiente lo que reduce el costo, cómo funciona todo en el hospital o en el mismo. si a mí me llega un enfermo y le digo, ¿ese grife? ¿ese neumonía? ¿dónde está la piel? ¿dónde está? O sea, eso es socialmente responsable. De la misma manera, manejo social actualmente es socialmente responsable. O sea, la gente viene y ustedes escogen un pintado cada cuatro años y esta persona hace lo que sea. Lo otro, voy a suponer que tu premisa es cierta y que todo el mundo está de acuerdo con el cambio. Si eso fuera cierto, la gente estuviera haciendo lo que hacemos nosotros, que es brindar nuestro tiempo y recursos porque estamos conscientes de la necesidad para hacer eso. Hay miles, o sea, hay miles de organizaciones filántropas que hacen eso. Hacen eso, que es unir y regalar recursos. Este programa de una laptop por niño, por ejemplo, da educación gratuita a miles de niños de alrededor del mundo y de donde viene los recursos, pues, a la persona que fabrica el 40% de todas las laptops en el mundo, esa fábrica posiblemente pone la plata y la regala y sale un costo de, creo que 100 dólares de una laptop de una laptop cuesta 1000 dólares, ¿cierto? Entonces, básicamente, la gente que entiende la idea no tiene problema en darle la idea. Bill Gates mismo está buscando ideas para ver a quién le da la plata. Khan Academy es un ejemplo de una universidad gratuita en internet donde hay una persona que se dedica a enseñar a otras personas sin contarles nada que hacen cursos y hacen cursos de física completa de inteligencia artificial y entonces hay gente buscando para ver a quién le da la plata. ¿Me entiendes? La idea, cuando la idea cale y la idea encuentra sentido y ya sale sola. Gates decía que nada puede tener a una idea cuando se explica y eso es básicamente lo que está pasando. Bueno, además, antes de pensar en quién va a tomar decisiones, primero hagamos el cambio, ¿no? Acá hay otra pregunta. Bueno, bueno, hemos hablado de Gandhi, se ha hablado de organizaciones de poder, de dinero, de gobierno y hemos hablado de pueblos no contactados y demás. Todo esto también me lleva a una idea de qué opinión se tiene como movimiento de la religión porque a mi parecer, por ejemplo, la religión siempre ha tenido un concepto de los míos son separados de los tuyos. Esto en un caso de suponiendo que el movimiento Venus como tal ya llega a, el proyecto Venus ya llega a realizarse, ¿qué pasaría con una ciudad Venus si es que hay varias religiones ya no así separatistas? Mira, actualmente hay una injerencia irreal de las religiones, en ciertos grupos hay una injerencia real. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que va todos los domingos a misa, todos los domingos a rezar, pero la gente cumple su trabajo, consigue los recursos para su familia, le da de comer a sus hijos, es una injerencia totalmente real y está ahí y la gente no tiene ningún conflicto en ello. Hay gente que come carne los sábados, todo el carnaval y no tiene ningún conflicto en ello porque hay un punto donde la gente se da cuenta de la necesidad real y busca compatibilidad entre su necesidad real y su sistema de creencias. Nosotros creemos que no hay ningún problema que la gente tenga su propia religión, pero siempre y cuando tenemos que mantener en la cabeza que estamos formando una familia de 7 mil millones y que todos tienen que ser beneficiados. Si hay una religión separada, seguramente se va a separar y seguramente la va a ir muy mal porque el diseño eficiente es el mejor y lo que sea que construya no va a ser tan bueno y seguramente van a volver. Yo te digo esto no por creencia y no por creencia sino porque la gente en último término se da cuenta. por eso la misma gente por más religiosa que sea acoemos no digo que todos pero acoemos que al médico si o sea ya si te estás muriendo por último vas al médico que tenías que ir al sacerdote por más que ores finalmente vas al oncólogo porque tienes cáncer ¿ya? y eso que constituye una ofensa para la creencia de la persona puede ser no sea pero lo termina siendo porque la necesidad real va a estar sobre lo que él piensa y lamentablemente va a pasar de forma violenta lo que queremos hacer de forma violenta que es que la gente cambia sus agres sus creencias y los refocas en la realidad y eso pasa en todo lado como te digo porque tú me estás describiendo una vez más en la etapa de ira están enojados y no y yo creo que sea no importa lo que es pero es es normal y simplemente hay que acompañar a las personas no tomar lo personal y hacer lo mejor que se pueda por esas personas no va a contra el movimiento no va a contra ninguna la señora yo entiendo y estoy de acuerdo en que hay mucha disidencia en entender el desarrollo lo más fácil es pensar este tipo de desarrollo que ha provocado en una sociedad de la vida que ha hecho del planeta que ha hecho con nosotros o sea que es lo que nos ha causado este tipo este modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo que ha adquirido un modelo de desarrollo que destruye la naturaleza que privilegia la moneda en lugar de la naturaleza en lugar del ser humano y ahora representa una cosa que dicen que la moneda no ha sido 100 encima más el dinero ha sido una parte entonces todo se destruye y entiendo que la imposición tiene que ir a esa institución por lo que claro clarísimamente explico en un dato como de vuelo y ahora ¿en qué creo? porque es súper difícil saber que este sistema que está haciendo nadie que está encarcelando que está haciendo solo el trabajador mando de ir a baratos si quieres tenerlo ideológicamente tienen universidades para que tú sigas la producción del sistema entonces es bien difícil romper yo sí entiendo y para mí me pasó lo mismo yo creo que es que a todos nos pasa pero dentro de este proceso me parece interesante que nos propongamos una nueva alternativa de pensar o sea un nuevo modelo de desarrollo este modelo de desarrollo no ha causado más que hambre destrucción al medio ambiente muerte o sea no es nada nada positivo todos lo vemos o sea no es necesario tener PHD y bibliología para dar cuenta que se ha destruido 80% de los bosques y que los bosques producen provocan agua y etcétera no vamos a tener agua y etcétera o sea no es nada difícil verse pero qué hacer ahí viene el problema yo ahí vengo y más bien ahí mi pregunta era ya lo otro me parece que estoy de acuerdo pero la pregunta era cuando propones una ciudad y el turista tanto como decía el compañero de España para hacer todas esas casas espaciales necesitas minerales especiales supongo eso va a provocar también destrucción energía etcétera si lo voy a hacer aquí y ¿qué es? no más que una pregunta es más una aclaración más una aclaración a lo que preguntas sobre los materiales están movilizando el éxito del proyecto dentro de lo poco que yo he podido ver y de lo poco que he entendido es más encaminado a esa ciudad a una ciudad autosustentable entonces por ejemplo el mismo ejemplo de un metro a mayor velocidad normalmente implica que va a haber menos fricción y menos desluste de material que para nuestra civilización es un ejemplo más fácil es lo que pasa con las calles por ejemplo en Ecuador cada cierto tiempo están volviendo a cambiar están volviendo a gastar materiales y eso implica de alguna manera algún tipo de desforestación y algún tipo de daño que daño entonces más desde eso desde una ciudad autosustentable bueno yo tengo una no ya bueno mi nombre es Daniel mi pregunta es primero se basa en el comportamiento humano sabemos que bueno yo pienso que que todos los problemas se resumen en sí en uno mismo entonces mi pregunta es si Movimiento Sailes tiene una una célula o una o una parte en la que tratemos de ver o de cambiar el comportamiento humano que tenemos porque creo que siempre vamos a estar en desacuerdo con unos a los otros mira hay un en la página web hay una serie de información dentro de esa información hay un documental que se llama Sailes de la la primera parte trata específicamente de la naturaleza humana la cuestión es que esto es al igual que el diseño de las ciudades la naturaleza humana se crea por diseño entonces si tú generas un ambiente solidario colaborativo de abundancia la gente no se torna competitiva egoísta estresada entonces al cambiar y eso es lo más importante y lo más bueno es que al cambiar el diseño de las ciudades evitas el futuro conflicto por el hambre por pobreza por el problema por el cargoso actualmente nosotros ya nacimos y ya sabemos y lo que nosotros hacemos en última instancia es buscar un lenguaje común para que todos nos entendamos nada más y ese lenguaje común existe se llama ciencia y en última instancia es lo que va a impulsar a nosotros hacia el futuro o lo que nos va a retrasar y eso es el ejemplo que me pedía que citara es cuando uno construye un puente y los ingenieros no se malentienden mi ingeniero dice necesitamos tantos metas resistencia y eso no se malentienden se pasa un gráfico y se entiende perfecto nosotros nos comunicamos y ya también queremos decir una cosa es lo que quise decir otra cosa es lo que yo entendí otra cosa es lo que finalmente tenía que haber dicho lo que nosotros buscamos acá es maximizar la ciencia de lenguaje mediante comunicación no violenta para que todos entiendan y se torne un lenguaje común que existe que se llama ciencia y en base a eso construyamos un mejor futuro y no es nada más que eso y con eso terminamos si gustan pueden sacarse para comenzar más después y pueden terminar con un video que escribimos acá lo hablamos de aquí muchas gracias por su atención ¡Gracias! Recomendando la violencia puede de hecho ser visto como sucede la cara en el iso ¿Cómo puede eso suceder en cambio? Lo que no era que salvaba a las niñas sin duplicar los detenidos los gobiernos de nuevo momento no respondiendo violencia como violencia siendo grande desde el espíritu y reaccionando como mayor previsión a los ángulos de creación sin devolver el golpe como hoy abandonando una perpetrada o dos demostrar una probabilidad más fuerte y una inconsistencia más reflexiva sin asesor eso es la resistencia fascista evoca una naturaleza humana que hace sustituir el oro e incrementar el coste la resistencia fascista no es para robar y algunas veces la resistencia fascista forma antiguo y más cienso pero más que cada da mucho más valor que el documento de sus mentes no es para los títulos y no debe considerarse significar la historia la idea que tiene que ser activo el imaginario real para entender emocionalmente a la idea de sus pequeños no estará recordando examinar cada situación para descubrir que hay palabras que a la verdad no está el componente. Al avanzar coraje y no recubrir a la valencia, apelamos a la conciencia de dolor, pues el resultado de la valencia es una novia trágica. La novia valencia es la creación de una comunidad amagosa, de una familia o de una familia del mundo. Las acciones de los movimientos aéreas están dirigidas en contra de las crueldas de su cerebro y no en contra de las personas que están atrapadas en dichos cerebros. Es de mal a lo que se ha controlado, no a las personas identificadas de mal. Respondiendo a tu comodio en la manígara o violencia taliente, únicamente tiene que entrar a la violencia. Es por eso que debemos detener esta manígara. Nosotros no queremos hacer humildad, sino que para la amistad y conversión. La resistencia no violenta no solo evita la violencia física y externa, sino también la violencia interna espiritual. En el centro de la no violencia se encuentra el principio de la vida. Esto significa la aportación y buena voluntad para adherir a todos los hombres. Esto es un amor que no nos gusta quedar a la regla. Este es el amor de la humanidad en acción. Cuando hablamos de este estribillo, hablamos de los hombres no porque ellos es la risa, o porque que acordábamos nuestras actitudes o maneras de ser, sino que compartimos las mismas necesidades y el mismo ver, la tierra. Porque somos una familia. Somos todos del mismo que la ley. Todos hemos escuchado que no hay nada ni más a la paz. La paz es la niña. Pero nunca que nadie nos dijo que la paz viene de poder contribuir con lo mejor que tenemos, con todo lo que somos, para que al mundo le apoye a todos. Y esas maneras aseguran las espacias para que otros contribuyan con lo mejor que creen y con todo lo que somos. ¡Gracias! 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 Es bien fácil acordarse, se está acabando de tu poco. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos su participación. Esperamos que puedan estar en la página de movimiento para que sepan cuándo vamos a tener otra nueva conferencia, o charlas, o capaciciones para los chavos de estar.